Otros cursos similares, como fases, por ejemplo, dentro de los últimos semestres de la universidad, y también cuando ya se han cerrado cursos. Así que vamos a aprovechar, vamos a ver que dentro de la fase pública vamos a tener la oportunidad de trabajar lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal, que con estos dos vamos a iniciar. Vamos a trabajar también el derecho administrativo, el derecho procesal administrativo, vamos a trabajar el derecho laboral, el derecho procesal laboral, vamos a trabajar también el derecho ambiental. Así que vamos a trabajar penal, en sus dos, sustantivo y procesal, vamos a trabajar laboral, vamos a trabajar administrativo y vamos a trabajar ambiental. Así que vamos a estar tratando de dividir las semanas así, conforme vayamos avanzando, y pues para ello vamos a necesitar un listado mínimo de leyes que yo les voy a estar entregando a ustedes, así que creo que ya es responsabilidad de cada uno de ustedes leerlas y comprarlas para que esta fase pues sea más importante en relación a que ustedes puedan tener los conocimientos mínimos y no puedan estar buscando a última hora sus leyes. Voy a presentarles. Voy a presentarles. Voy a presentarles la pantalla con ustedes, voy a compartir pantalla. Y este es un recordatorio que les hace a ustedes la Universidad Rural y déjenme decirles que se tienen que pues agregar o tienen que, ustedes tienen que, tienen ustedes que asignarse cursos, es necesario que lo hagan antes del 25 de julio, hoy estamos 19, así que tienen todavía unos días para poder hacer esto. También la Universidad les recuerda que pueden hacerlo y también deben hacer la solicitud de inscripción, reinscripción, y también quienes están en programas especiales, pues lo pueden hacer directamente en este formulario y con este código que lo pueden escanear y ustedes pues ya tienen información sabida dentro de las sedes de cada universidad. Vamos a trabajar entonces en nuestro, nuestro curso de Derecho Penal. Vamos a estar viendo, para las clases ustedes tendrían que haber tenido anteriormente, que haber escuchado y observado los videos que están previamente grabados por la universidad. Van a ver que es otro compañero el que los grabó, puesto que ya anteriormente se grabó en otros semestres y pues ya ahora solo son conferencias las que estamos dando nosotros sentido. Vamos a trabajar en esta semana número uno, lo que es el Derecho Penal, las generalidades del Derecho Penal, vamos a hablar de una vez de la ciencia del Derecho Penal, vamos a hablar de una vez principios, características, las escuelas y las enciclopedias del Derecho Penal. Voy a tratar cada semana de apegarme a los videos que están previamente grabados con ustedes y de en base a esos videos, entonces yo voy a organizar mi clase de todas las semanas para que no haya pues una discrepancia en relación al video que está grabado y la clase que vamos a observar todos los martes. Así es como vamos a trabajar, tenemos un promedio de tres horas para avanzar en este curso, entonces aproximadamente a la hora y media vamos a tener un descanso de unos cinco minutos para tomarnos una tacita de café todos, no más de cinco minutos, o pueden quedarse ahí, ¿verdad? Y ahí mismo hacerse el cafecito y después regresamos a clases y vamos a tratar de apartar los últimos 15 minutos para que ustedes directamente en el correo de este curso, pues ustedes puedan ir y escribirme las preguntas y las que dé tiempo a resolverlas en este mismo momento, pues las vamos a hacer y las que no pues las dejamos para la siguiente semana o quizás si me dé tiempo entre semana yo les pueda responder de forma escrita las preguntas y las dudas que ustedes tengan exclusivamente relacionadas con la clase de cada semana. Muy bien, estas son las listado de leyes mínimas que están relacionadas con el derecho penal y el derecho procesal penal, así que estas leyes nos van a servir, si no todas vamos a trabajar, si no las logramos trabajar todas, definitivamente pues no lo vamos a hacer, pero estas leyes ustedes las tienen que tener como contenido de su derecho y de su fase pública dentro del contenido del derecho penal, así les voy a dar un listado en derecho administrativo, también en derecho laboral y también en derecho ambiental. Así que ustedes pueden tener y cada semana pues ustedes tomenle captura a cada una de las clases en las diapositivas para que puedan tener el contenido completo. Principalmente vamos a tener a mano siempre nuestro código penal, procesal penal, la ley del organismo judicial y también nuestra constitución política de la República de Guatemala. Bueno, vamos a trabajar leyes importantes, por ejemplo, como la ley de armas y municiones, la ley contra la narcoactividad, que la vamos a ver también, vamos a ver la ley para prevenir, sancionar y radicar la violencia intrafamiliar, ley contra el feminicidio, otras formas de violencia contra la mujer, y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que son las que vamos a utilizar más dentro del contenido de estas cuatro semanas que vamos a ver el derecho penal. Muy bien, iniciamos entonces hablando de la definición de lo que es nuestro derecho penal. Vamos a ver que nuestro derecho penal, y vamos a irlo recordando, por favor, compañeros, vamos a ir viendo que nuestro derecho penal tiene dos puntos de vista, es el yuspuniele y yuspuenale, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Cuando hablamos desde el punto de vista subjetivo decimos que la definición establece que es la facultad de imponer penas que tiene exclusivamente el Estado como un único ente soberano. Nadie más puede imponer una pena, nadie más puede imponer una medida de seguridad, nadie puede hacerlo si no es un ente especializado que representa al Estado de Guatemala, que es el único ente soberano que en sí puede decir y puede imponer una pena o sanción o una multa, por ejemplo, dependiendo de las clases de penas que están clasificadas en nuestro código penal. Es el derecho del Estado entonces de determinar cuáles van a ser los delitos, van a señalar y va a imponer y ejecutar esas penas correspondientes o también las medidas de seguridad en su caso. Entonces, desde el punto de vista subjetivo es ese poder que tiene el Estado de poder interpretar, de poder decidir, de poder imponer cuáles son las leyes, cuáles son los delitos y nosotros únicamente debemos respetarlas. Desde el punto de vista objetivo, entonces decimos que es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan la actividad punitiva del Estado, que determinan en abstracto los delitos, las penas y las medidas de seguridad, actuando a su vez como un dispositivo legal que limita la facultad del Estado, que tiene en sí de podernos castigar en base a ese yus puniendi que tiene. A través del principio, principalmente dentro de ellos está el principio de legalidad, el de defensa o de reserva. Significa eso que desde el punto de vista objetivo, el derecho penal no solo es aquel conjunto de características que tiene el Estado para poder imponernos una pena, un castigo, una medida de seguridad, sino también tiene que ver que todas esas penas, esos delitos, esas medidas de seguridad, tienen que ver si tienen que estar apegadas de acuerdo no solo a la facultad que tiene el Estado de Guatemala de poder castigar, sino también velando por los principios constitucionales, los principios internacionales del derecho penal, que son el principio de legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, vamos a tener la oportunidad dentro de unos momentos de hablar más de él, pero el principio de legalidad habla definitivamente de que yo no puedo ser castigada en ninguna de ustedes, ninguno puede ser castigado por algo que no esté debidamente tipificado como una falta, como delito, dentro de las leyes penales. Si, por ejemplo, el tirar acá en Guatemala una basura aún no está tipificado como un delito, entonces yo puedo tirar. Es una norma antigénica, ¿verdad?, que yo estoy violando, o es una norma no moral que yo estoy violando, pero no se convierte en un delito porque no lo he hecho todavía. Puede ser el derecho administrativo cuando una municipalidad decide, por ejemplo, imponer una multa, pero no es en sí todavía una norma penal. Entonces el principio de legalidad va a ir por ese camino, que todo lo que nosotros nos va a imponer el Estado como castigo tiene que estar previamente legislado. Cuando se habla de la defensa de las reservas, que recuerden ustedes, es un principio constitucional, que nosotros no podemos ser culpados, no podemos ser vencidos, no podemos establecer que somos culpables y no hemos sido pasados por todas las etapas de un proceso penal plenamente establecido, con jueces plenamente declarados y que estén investidos por ese Estado, que el Estado es el que ejerce ese, como ente soberano ejerce ese yus puniende dentro de todos sus ciudadanos. Entonces necesitamos tener una defensa, un derecho de defensa. Tanto así es que una persona que no tenga la oportunidad de defenderse o de pagar, mejor dicho, un abogado defensor al Estado mismo, le tiene que proporcionar esa persona que le va a defender sus derechos dentro de un juez, frente a un juez y él tiene la responsabilidad, específicamente la defensa pública penal, esa es su tarea, ¿verdad? Poder defender a aquellas personas que no tienen los recursos económicos para poder pagar un abogado de planta o privado. Entonces se tienen que pagar un abogado de oficio. El derecho penal sustantivo, vamos a ver, el derecho penal sustantivo vamos a encontrarlo nosotros dentro de nuestro código penal, ahí estamos, y el derecho penal adjetivo lo vamos a encontrar dentro de nuestro código procesal penal. Nuestro derecho penal sustantivo entonces viene siendo ese conjunto de normas o leyes relativos a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas evidentemente antisociales. Son conductas, no son procedimientos. Por eso el derecho penal sustantivo lo encontramos en nuestro código penal. Al derecho penal sustantivo también se le denomina derecho penal material y es el que se consagra evidentemente en nuestro código penal. Es solo el delito, solo las faltas. No dice cómo se va a calificar, cómo se va a hacer el procedimiento, porque si no dejaría de ser penal sustantivo, le pasaría a ser un penal adjetivo. Cabe mencionar entonces que el derecho penal sustantivo es la parte estática o imagen sin movimiento, en tanto que el derecho penal adjetivo es la parte dinámica o imagen en movimiento. Ahí vamos entendiendo muy bien entonces que el derecho penal sustantivo solo es aquello que dice quien tiene muerte a una persona será castigado con pena de tantos y tantos años. Y en cambio en el derecho penal adjetivo dice qué es lo que vamos a hacer, cómo va a iniciar un proceso penal, con una denuncia, una querella, una prevención policial. Ya nos dice cómo hacer las cosas. Solo voy a, permíteme acá, solo regreso que me dice que no tengo alumnos y por eso tengo que regresar acá. Uy, tenemos 340 compañeros. Regresamos entonces. Vemos entonces la diferencia entre un penal sustantivo y un penal adjetivo. El penal sustantivo, recuerden ustedes, son las normas, lo que dice que vamos a hacer, pero no cómo, ¿verdad? Si no, entonces vamos al derecho penal adjetivo que ya es nuestro código procesal penal. ¿Cuál es la naturaleza pública de nuestro derecho penal? El derecho penal viene siendo una rama del derecho público interno. ¿Por qué se dice que es del derecho público? Porque fíjense que cuando nosotros, ustedes están ahorita en una fase o en propedéutico de fase pública y en la fase pública vamos a encontrar aquellas ramas del derecho que tienen que ver con todo lo general y que a todo el Estado le importa. Por ejemplo, si yo compro una casa el día de hoy, no le interesa nada más que a mí, si más a mi familia, pero no tengo yo que divulgarlo, no es algo que le afecte ni bien ni le hace mal a ninguna de las personas en la sociedad. Sin embargo, cuando una persona comete un delito, por ejemplo, comete un robo contra otra persona, esa sí es una conducta que le interesa no solo a la persona que fue víctima, si no le interesa a la sociedad completa, determinar quién fue y que se le castigue a esa persona que está cometiendo ese delito, ¿verdad? Entonces decimos que el derecho penal, por eso es una rama del derecho público y es una rama del derecho público interno, porque estamos hablando evidentemente de nuestro Código Penal y de nuestro derecho penal guatemalteco, que tiende a proteger intereses individuales y colectivos. La tarea de penar o imponer una medida de seguridad es una función típicamente pública, que solo corresponde, únicamente le corresponde al Estado, no le corresponde a nadie más. Cuando hablamos de que el Estado es el único ente soberano de poder imponer eso, de poder determinar cuál es el contenido de ese derecho penal, debemos entenderlo como tal, porque es el Estado con exclusividad el que puede hacer eso. Yo no puedo abrogarlo, no puedo yo tomar, por ejemplo, la justicia por mis manos, y si yo no estoy investida por el Estado de Guatemala para poder yo emitir un castigo contra otra persona, aún siendo esa persona que yo la estoy viendo, que está cometiendo ese delito, que está cometiendo esa falta, yo no lo puedo hacer porque no soy una persona autorizada legalmente. Entonces tenemos que ver eso, ¿verdad? Tiene que ser el Estado únicamente. Por eso se dice que es del derecho público interno, que protege intereses individuales, colectivos. La tarea de penal es imponer una medida de seguridad, es una función típicamente, y esa típicamente tiene que ser pública, porque solo con exclusividad le corresponde al Estado de Guatemala, ¿verdad?, a través del ejercicio de esa soberanía de la cual posee únicamente el Estado. ¿Cuál es el contenido del derecho penal? Nuestro derecho penal tiene, cuando hablamos del derecho penal, específicamente hablamos de nuestro código penal. Nuestro código penal está dividido en dos partes importantes. Estas partes del derecho penal son la parte general del derecho penal y la parte especial del derecho penal. Yo quiero que de una vez a ustedes se les quede, ¿verdad?, la parte general del derecho penal. Creo que aquí tengo una diapositiva, así que aquí estamos. Bueno, vamos a ir viendo. Nuestro código penal actual es el decreto número 1773 del Congreso de la República de Guatemala. Este fue aprobado el 5 de julio del año 1973, pero entró en vigencia hasta el 1 de enero del año 1974, aproximadamente seis meses después de que haya sido aprobado. El artículo 5 de las disposiciones generales de nuestro código no existe debido a que por el decreto número 9-2009 se adicionó el artículo número 6. Aunque estas disposiciones solamente tenían cuatro artículos, las disposiciones finales contienen un único artículo. Ahí estamos en relación a esta aclaración. Nuestro código penal tiene únicamente dos considerados, que ustedes pueden verlos directamente en su código penal. Tiene únicamente dos considerados. Los considerados, recuerdan ustedes que son los que hacen y los que nos explican el contenido o el espíritu de una norma jurídica. El primer considerando dice que se hace necesario y urgente la emisión de un nuevo código penal acorde con la realidad guatemalteca y los avances de la ciencia penal. Eso era, imagínense, en aquel tiempo era necesario en el 73 crear un código moderno. Imagínense cómo es urgente ahora. Por eso es que actualmente no solo tenemos el código penal, sino que tenemos otras leyes especiales penales, que son las que contemplan ciertos delitos que no están en el código penal, pero que se han creado nuevas leyes que son eminentemente también penales. Y el segundo considerando establece que además, por la época en que fue emitido el código penal actualmente en vigor, se ha tenido necesidad de incorporarle a través de reformas parciales, nuevas normas que han afectado su unidad y dificultado su aplicación y su estudio. Este, recuerden ustedes, y vamos a hablar un poquito de lo que es el método de la codificación. El método de la codificación, lo que sucedía anteriormente a todos nuestros códigos en Guatemala, código de qué tenemos. Recuerden que tenemos código penal, código procesal penal, código civil, código procesal civil, código de comercio. Estos códigos, lo que sucedía era que las leyes estaban dispersas. Es decir, que las leyes penales estaban en distintos cuerpos jurídicos. Estaban unos por acá, otros por acá, otros por acá, otros por acá. Todos estaban dispersos. Eso pasaba antes de que algo se llamara código. Entonces viene el método de la codificación y reúne todas esas disposiciones que estaban dispersas y las reúne únicamente en un instrumento que viene a ser nuestro código. Entonces eso pasaba con las leyes penales o las disposiciones penales. Estaban regadas por el método de la codificación. Se unen todas en un solo documento y eso es a lo que se le llama nuestro código. El código tiene únicamente tres libros y eso debemos no perder la estructura, por favor. El primer libro de nuestro código penal contiene toda la parte general, que es lo que generalmente nosotros estudiamos en el penal 1, en el derecho penal 1. Y el libro 2 habla sobre la parte especial, que es lo que nosotros estudiamos en la universidad de semestres normales, como el derecho penal 2. ¿Qué contiene el libro primero? La parte general contiene todas las generalidades del derecho penal. Vamos a tratar de agotarlas en estas tres horas que tenemos, porque tenemos que avanzar en relación a eso. Vamos a tratar de agotarla en dos semanas, este libro primero en su totalidad. Y vamos a hablar que en este libro primero vamos a encontrar todo, todo, todo lo que tenga que ver con el derecho penal y que tenga que ver con todas las leyes penales. En el libro segundo vamos a encontrar la parte especial y este está regulado a partir del artículo 123 de nuestro código penal. El segundo libro, el libro segundo. En la parte especial vamos a encontrar ya toda esa gama de delitos que están contemplados dentro de nuestro ordenamiento jurídico como conductas antijurídicas, como conductas que no deben ser hechas, que no pueden poderse hacer, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de nuestro libro segundo, que es la parte especial de nuestro código penal. Y tenemos el libro tercero que habla sobre las faltas. Vamos a diferenciar de una vez que vamos a ver delitos y hay faltas. Los delitos pues son conductas, ¿verdad? Que no vamos a decir que son más graves, pero esa sería la explicación más fácil, que las faltas son conductas que son antijurídicas, pero no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, una falta contra la propiedad de una persona, quebra un vídeo de otra persona, esa es una falta, ¿verdad? Contra la propiedad de otra persona, pero ya es que esa persona rompe ese vídeo, pero para poder entrar y poder tomar o optar algo dentro de ese comercio, por ejemplo, ahí no es una falta, sino se convierte en un delito. Y posiblemente no solo un delito, sino más de un delito. Entonces, las faltas son aquellas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo también, son aquellas conductas que están tipificadas por nuestro código penal también, pero que son más leves y por eso son castigadas únicamente con pena de arresto. Estas son la estructura general de nuestro código penal. Es el decreto, dijimos, 1773 del Congreso de la República de Guatemala. Y esta imagen que ustedes ve en la cabeza sería como para hacerla en un cartel. De hecho, así debería ser. Es para que ustedes la hagan en un cartel, para que la pongan en un cuarto en donde están estudiando, en donde ustedes están, y que ustedes la observen todos los días hasta que se les quede. Esto les va a ayudar a ustedes a tener un buen manejo de código y a poder, pues, no equivocar y no estar buscando desde el artículo número uno hasta ver dónde encuentran lo que se les pide. En el libro primero vamos a hablar que habla sobre la parte general, dijimos, y en el título uno habla de la ley penal. En el título dos habla del delito, en el tres habla de las causas que eximen de responsabilidad, en el cuatro de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, en el cinco de la participación en el delito, seis de las penas, siete las medidas de seguridad, ocho de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, y en el nueve de la responsabilidad civil. Ahí terminamos con el título número nueve del libro uno. Vamos con el libro dos. Y la parte especial de nuestro código penal, en el título uno habla de los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el homicidio, el asesinato, el parricidio, el infanticidio, inducción a ayuda al suicidio. En el título dos habla de los delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación. En el título tres vamos a conocer los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. En el cuatro de los delitos contra la libertad y seguridad de la persona. En el cinco vamos a ver de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. En el seis de los delitos contra el patrimonio. En el siete de los delitos contra la seguridad colectiva. En el ocho de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. En el nueve de los delitos contra los delitos de falsedad personal. En el diez de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributal. En el once vamos a encontrar de los delitos contra la seguridad del Estado. En el doce de los delitos contra el orden institucional. En el trece delitos contra la administración pública. Catorce delitos contra la administración de justicia. Y en el, yo creo que ahí se me fue uno. Ah, se me fue una de ahí. Y vamos con el siguiente que sería el quince de los juegos ilícitos. Ahí vamos viendo entonces cómo está organizado el segundo libro de nuestro código penal. Después tenemos el libro tercero que es el de las faltas. Y ese tiene un título único y no está dividido en títulos. Uno, dos, tres, sino tiene un título único. Hablamos ahora de cómo se le ha llamado generalmente a través de la historia a nuestro derecho penal. Nuestro derecho penal recibe varios nombres. En Guatemala es conocido directamente como el derecho penal, pero también es conocido quizás, o se habla de él, como una, como el derecho criminal, como derecho de castigar, un derecho represivo, un derecho sancionador, un derecho reformador, un derecho de prevención, entre otras, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Y el derecho penal vamos a ver como medio de control social. Vamos a hablar, y aquí esto, vamos, como estamos haciendo hoy específicamente un, como dijimos, un, como, como, no podría ser resumen, pero sería la clase introductoria de un derecho penal. Y que de una vez estamos, no solo en la introducción, sino estamos adentrándonos en sí a las generalidades del derecho penal. Vamos a decir entonces que en este sentido el derecho penal es un sistema de control social. ¿Por qué? Porque definitivamente trata de garantizar el orden en el cual vivimos, o el orden en la sociedad en la cual nosotros estamos actualmente. Y no solo dentro de la República de Guatemala, sino también a nivel internacional. Podemos decir nosotros entonces que el derecho penal es el que mantiene un, en control directamente la conducta, porque está limitando qué conductas son correctas y cuáles no dentro de una sociedad. Procurando entonces que los comportamientos individuales se ajusten, en todo caso, al orden de conveniencia establecido, identificado, determinados comportamientos que resultan inaceptables para el sistema. Estableciendo algunas sanciones o castigos para quienes incurren en los mismos y precisando cuál es el procedimiento que se seguirá entonces para aplicarlos. Por eso se dice que el derecho penal es un medio de control social, porque anteriormente no había necesidad de poder establecer que el castigo se le iba a dar a una persona que, por ejemplo, cometía robo, porque no había robos. A partir de que las conductas se empiezan a manifestar y empiezan a lograr un efecto como de descontrol y como de robar la paz dentro de una sociedad, entonces inicia e interviene en cada uno, en cada uno de los estados, lo que es el derecho penal para poder entrar como a ejercer el control. Ese control, bueno, y esta conducta no está ni hecha, no la teníamos tipificada, la tipificamos y tomamos el control de esas conductas que no están bien, que no son correctas, ¿verdad? Entonces, así debemos entender al derecho penal, como ese sistema de control social que garantiza que nosotros tengamos una armonía y que podamos vivir ordenadamente dentro de nuestra sociedad. Imagínense si con tanto delito que está tipificada, con tantas cosas, ¿verdad? Con tantas conductas que vemos nosotros que están tipificadas en el estado de Guatemala y todavía sí, nosotros tenemos problemas en relación al orden directamente en el estado de Guatemala, en el orden social, ¿verdad? Se cometen milícitos todos los días, todos los días en todos los lugares. Imaginémonos entonces, ¿qué sería si no tuviéramos el derecho penal como un sistema de control social dentro de nuestro estado o nuestro estado? Vamos a hablar ahora de las características importantes de nuestro derecho penal. Estas características deben ser estudiadas y deben ser aprendidas, deben ser interpretadas, puesto que cuando nosotros ejercemos directamente el derecho penal, debemos basar nuestros alegatos, debemos basar también nuestras peticiones, debemos mantener la objetividad en relación a cada uno de los procesos, conociendo y recordando siempre dos cosas que son las características del derecho penal y también los principios generales del derecho penal. Esto nos va a ayudar a no perdernos en determinado momento al derecho penal que tan bonito que es, ¿verdad? Conocerlo, estudiarlo, trabajarlo, defenderlo, aplicarlo, todo es, el derecho penal es apasionante, definitivamente. Dentro de las características del derecho penal, decimos primero que es una ciencia social y cultural, porque es una ciencia del deber ser y no deber ser, ya que no estudia fenómenos naturales. Es una ciencia social, ¿verdad? Porque tiene que ver con el cómo se van a hacer las cosas, con el cómo se deben hacer las cosas. Aparte, decimos que otra característica es que es normativo. ¿Es normativo por qué? Porque está impuesto por un conjunto de normas penales que están dirigidos a poder regular la conducta humana. Por eso se dice que es normativo, porque ese conjunto de normas penales va dirigido a regular, a establecer, a cuidar todo lo relativo a lo que es esas conductas que están penalizadas. Es de carácter positivo porque es fundamentalmente jurídico, es un sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. Por eso se dice que es de carácter positivo. Pertenece, evidentemente, a la rama del derecho público porque solamente es el Estado el que está facultado para determinar los delitos, las penas y cuáles van a ser las medidas de seguridad. Nadie más lo puede hacer, sino únicamente el derecho penal. Es valorativo ya que valora conductas o hechos realizados por los seres humanos. Eso es lo que hace valorar en qué grado, dice uno, ¿verdad? En qué grado, si fue en grado de tentativa o en qué momento, ¿verdad? Se convierte ya evidentemente en un delito. Es finalista porque su fin primordial es resguardar el orden jurídicamente establecido a través de la protección contra el crimen. Y no significa, ¿verdad?, que Guatemala maneje un sistema finalista dentro del derecho penal. Significa que un sistema finalista sería directamente que, bueno, se murió asesino, le causó la muerte. No, el sistema guatemalteco en el derecho penal no es así, sino que hay que hacer un proceso, agotar por qué, ¿verdad? Pero se refiere como característica importante que su fin es guardar ese orden jurídico, ¿verdad? Esa conducta que debe estar bien regulada dentro de lo que es el Estado de Guatemala. Es sancionador y esta es una de las características importantes del derecho penal porque este reprime y además impone penas a quien comete un hecho delictivo y eso tiene que tenerse muy presente, ¿verdad?, que es sancionador, ¿verdad? Este cuando se habla de que es sancionador es que es el que va a castigar, el que va a determinar qué tipo de medida de pena, de castigo se le va a imponer. ¿Por qué? Debe ser también preventivo y debe ser rehabilitador. ¿Por qué debe prevenir el delito y rehabilitar a quien ha cometido ese delito? A eso se refiere que debe ser preventivo y rehabilitador. Es fragmentario, es solamente una parte de los medios de control que el Estado cuenta en su lucha contra el delito. Claro que sí. El derecho penal no es únicamente el único, digamos, no es el único que el Estado utiliza para poder mantener el control social. No. Hay otras cosas, ¿verdad?, que necesariamente el Estado tiene que utilizar para mantener el control dentro de sus pobladores. Es subsidiario y este vamos a entenderlo muy bien porque se debe utilizar únicamente en caso de lo que los demás medios de control social no hayan servido para neutralizar las conductas antisociales. El derecho penal debe ser un último recurso del Estado contra los delitos. Cuando se habla del subsidiario es que va a segundo grado. Es decir, que no es lo primero que tenemos que aplicar, sino el segundo. Segundo, un ejemplo fácil, fácil en relación a una característica subsidiaria del derecho penal podría ser, por ejemplo, el hecho de que una persona esté cometiendo, o un padre de familia esté cometiendo, por ejemplo, el delito de negación de asistencia económica. Es decir, que, por ejemplo, no cumpla este delito en sí es que no cumple con las pensiones alimenticias que han sido otorgadas a favor de menores de edad, en este caso, la mayoría hijos, y en donde, pues, es el Estado el que tiene que velar, ¿verdad?, y verificar que no se le pulveren los derechos a los verdores. Y por eso se dice que es un, ¿cómo le dijera yo?, que tiene prioridad, ¿verdad?, en relación a eso. Pero, ¿por qué se convierte en subsidiario?, que es lo que quiero explicarles. Primero, se le demanda, en la vía civil, ¿verdad?, en familia, se le demanda para que pague, es decir, se le ruega, por favor, pague, pague, como que el juez cuando lo está notificando le dice, por favor, vaya a pagar, y no paga. Y entonces, en segunda instancia, como no lo quiso hacer por medio de esta ley, entonces se le presenta una denuncia directamente, y en la denuncia correspondiente podría ser, por ejemplo, en el Ministerio Público, y entonces ellos ya le llaman, todavía se le ha dado la oportunidad de conciliar, por favor, venga, haga un arreino, haga un convenio antes que esto se haga más grande, ¿verdad? Y si no quiere todavía, entonces, ya ahí sí, pues le va a tener que girar una orden de captura para que pueda o pagar o pagar. Entonces, ahí estamos hablando que es de carácter subsidiario, porque no todo lo que nosotros vayamos a analizar, y mucho menos como abogados, no todo lo penalicemos. Hay cosas en donde ganamos mucho tiempo, y ganamos muchas cosas conciliando. Entonces, así debería ser. Es en subsidiario. Si no hay otra forma de resolver eso, entonces nos vamos al derecho penal. Pero mientras hay otra forma de solucionar todo, se puede hacer por las vías legales también, utilizando la asesoría correspondiente, y entonces estamos hablando que es de carácter subsidiario. Carácter mínimo, dice que reside en que solamente puede actuar en los casos en que se haya definido previamente en la ley penal tales conductas como delitos. Reside en que solamente puede actuar en los casos en que se hayan definido previamente en la ley penal. Nadie puede ser penal por algo que no tiene fundamento legal. No tiene fundamento legal, ¿verdad? Único y exclusivo esta característica. Se refiere a que nadie puede hacer justicia por sus propias manos. El único facultado para ello es directamente el Estado. Nadie puede hacer justicia. Nadie, absolutamente nadie puede decir que va a tomar el control, y que no. Únicamente es el Estado de Guatemala, a través de la ejecución del derecho penal y a través de las personas que están previamente autorizadas para poder hacerlo y que sean competentes, ¿verdad? Porque desde ahí viene una mala práctica en relación a los procesos penales. Principios ahora del derecho penal. Ya vamos ahora con las características y conocemos ahora directamente los principios de nuestro derecho penal. Vamos a ver que los principios del derecho penal están, primero vamos a hablar que son principios limitadores del poder cognitivo del Estado. Esos derechos que hacen, que recuerdan ustedes en nuestros primeros minutos hablábamos de que el Estado de Guatemala, por ser el lente que es soberano, tiene la facultad de poder en ejercicio de esa soberanía, puede emitir, ¿verdad? Esos castigos y puede determinar cuáles son las penas. Pero dentro de ello existe, ¿verdad? El resguardo, ese poder que él emite. Y dentro de esto vamos a ver límites que se basan en última instancia en la dignidad humana y en la idea de justicia misma. Sigue siendo un problema fundamental que pueden reducir a la vigencia, no solo formal, sino material también de dos principios fundamentales. El primero de ellos es el principio de la intervención mínima. Tiene que ver con una característica. El derecho penal tiene carácter de subsidiario. ¿Qué significa? Dijimos subsidiario que en segundo. Si no lo podemos solucionar por otra vía, entonces vamos a pasar a lo penal. Ojo acá, no todos los delitos, no todos. Vamos a ver unos delitos que son de acción pública y esos de acción pública, vamos a ver que son de oficio. Es decir, que el hecho de que una persona le cause muerte a otra no vamos a decir, ay, a lo mejor lo arreglémoslo acá. Yo te doy tanto dinero y ya. No. No, no es tan fácil, ¿verdad? Y tiene que ser directamente cuando se han guardado esos elementos importantes. Por ejemplo, el carácter, ¿verdad? El derecho penal, ese carácter subsidiario frente a los demás ramas del ordenamiento jurídico. La subsidiariedad, la accesoriedad o secundariedad, como también se le llama, el derecho penal no es más que una de las consecuencias que se derivan del principio de la intervención mínima. Lo menos que se pueda hacer, ¿verdad? Dentro del Estado. Lo menos que se pueda hacer dentro de determinado lugar para que el derecho penal sea de intervención mínima. Que en su mayoría de casos se puedan solucionar los problemas de otra forma y no únicamente a través del derecho penal. El principio de humanidad obliga siempre a conocer que el delincuente, cualquiera que sea el delito que haya cometido, es un semejante, una persona humana, que tiene derecho a ser tratado como tal y reintegrarse en la comunidad como un miembro de pleno derecho. En el proceso penal en Torgenses surge con la ilustración. Ha llevado a la abolición de la tortura como medio de averiguación de la verdad y la de cualquier otro medio que prime al acusado de que le existe, al acusado de la libre determinación de su voluntad. Respecto de la pena de muerte, este principio impone su abolición en los países que existe, pues ni sirve más que otras penas para proteger a la comunidad ni permite ningún tipo de acción resocializadora sobre el delincuente y no garantiza la paz social. Ejecución penitenciaria, esta es otra característica importante y habla sobre que obliga a facilitar al encarcelado y procurar su reinserción en la vida social al salir de la presión. Eso tiene que ver entonces con ese principio de humanidad. Debemos saber, yo siempre he dicho una frase que me gusta recordarla siempre y decimos que la verdad es que todos nosotros somos delincuentes en potencia. En cualquier momento estamos susceptibles a cometer un hecho ilícito, puede ser de forma voluntaria o de forma involuntaria. Por eso tenemos que tener muy bien y manejar muy bien el derecho penal para cuando sea necesario utilizar. El principio de proporcionalidad indica que a cada uno debe dársele según sus merecimientos, que los desiguales deben ser tratados desigualmente. Quiere decir que las penas deben ser proporcionadas a la entidad del daño cometido o que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito. Ahí estamos con el principio de la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que no se van a imponer unas penas totalmente desproporcionadas. Por ejemplo, una persona que le causó un daño a la propiedad de la otra y que otra persona haya, por ejemplo, le causó muerte a una familia completa. Ahí estamos hablando de la proporcionalidad. ¿Cuál de las dos partes sería más castigada y cuál no? Hablamos del principio de la intervención legalizada. La intervención en derechos más elementales y fundamentales de las personas y el carácter de última ratio que esta intervención tiene impone necesariamente la búsqueda de un principio que controla el poder punitivo estatal y que se confíe en su aplicación dentro de los límites que excluye a toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen poder punitivo. Ahí estamos hablando sobre el principio de la intervención legalizada. Principio de culpabilidad. Llegamos muy bien con estos principios. Este se refiere a la cuestión si procede el delito prohibido por la ley contra la amenaza de una pena. Para ello exige la presencia de una serie de elementos. La falta de un elemento puede ser dejar de imponerse una pena. Ya volvamos al principio de culpabilidad. Tiene que haber una seguridad exacta en relación a si este existe o no. Principios constitucionales y doctrinas. Y doctrinales que lo fundamentan. Ahora vamos a conocer cuáles son esos principios constitucionales. Primero está el principio de presunción de inocencia que se lo podemos observar todos en el 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es un principio de presunción de inocencia. Siguiente está el principio de legalidad. El artículo 1 del Código Penal y 17 de la Constitución establecen el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Decís que si no está tipificado como ley definitivamente no estoy cometiendo un delito. Salvo, por ejemplo, que si yo voy a otro país pues ahí las leyes son distintas entonces yo puedo hacer otras cosas que no puedo hacer acá o también me restringen otros derechos que yo hacía acá y que no lo puedo hacer en el nuevo país. Ahí estamos hablando de ese principio de legalidad. Hablamos del principio del Estado de Derecho. Se estructura sobre el imperio de la ley la división de poderes, la legalidad, la actuación administrativa y la garantía de derechos y libertades fundamentales. Ahí estamos del principio del Estado de Derecho y por último estamos sobre el principio de reserva de la ley o de concentración legislativa. Acto de voluntad del poder del Estado al cual se le asigna la voluntad en sí de legislar. Que en sí, en este caso, ¿quiénes son los que legislan en Guatemala? Definitivamente tendría que ser el Congreso de la República de Guatemala. Muy bien, avancemos entonces, por favor. Vamos viendo ahora. Muy bien, el principio de la intervención mínima. En la intervención mínima ya dijimos también dentro de sus características y ahora como principio que el Estado tiene la facultad de castigar, de pegar, de proteger, ¿verdad? Pero es necesario también garantizar la paz social. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Con esa función represiva y preventiva y debe hacer uso específicamente de nuestro derecho penal. El principio de la determinación de tipo. Con esto se debe tener presente que tanto el precepto como la sanción deben ser precisos y certeros. En el tipo penal deben emplearse el menor número de elementos normativos. Principio de determinación del tipo. Establecer qué clase de conducta antijurídica es la que encuadra para podérsela, pues, acusar a esta persona. Principio de irretroactividad. La ley solo tiene efecto retroactivo cuando vaya a favorecer al reo y esto lo encontramos en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala y también en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Principio de exclusión por analogía. Significa apego restricto a la ley. Lo que no contempla un tipo penal como delito no puede crearse apoyando en su similitud con otro. Ahí estamos en el principio de exclusión por analogía. No se puede utilizar la analogía dentro de lo que es el derecho penal. Es decir, a casos iguales vamos a ir igual. No, cada caso es distinto. Principio de hecho. El Estado no puede intervenir en materia penal si antes una persona no ha cometido un hecho. Principio de hecho. Principio de culpabilidad. Este principio excluye penar por la conducción de día o carácter del agente. Este es el principio de culpabilidad. Principio de retribución. Solo cabe aplicar pena a todo acto culpable. Toda persona debe ser proporcional al grado de culpabilidad que está teniendo. Y eso tendría que ser así. El Estado tiene la obligación de velar porque las personas se sientan realizadas como tales. La readaptación social del condenado. Eso es lo que se quiere. Principio de humanidad. Habla de que es necesario estar seguro si determinar que definitivamente va a haber una readaptación a la sociedad, ¿verdad? Una readaptación de parte de las personas que van a ser castigadas o corregidas por el derecho. Muy bien. Pasamos ahora entonces a... La enciclopedia de las ciencias penales. Este es otro tema importante. Cuando hablamos de la enciclopedia de las ciencias penales no vamos a hablar nosotros de una enciclopedia en sí que contenga todo lo que son las ciencias penales. No. Cuando hablamos de la enciclopedia es una figura que se utiliza para establecer cuáles son esas ciencias o cuáles son esas partes que forman parte del derecho penal y que en ese momento pues están siendo utilizadas. Ahí estamos hablando de la enciclopedia de las ciencias penales. Hay varias clasificaciones en relación a la enciclopedia de las ciencias penales. No hay una en específica pero hay dentro de las que vamos a conocer nosotros específicamente esta tarde está la del doctor Luis Jiménez de Azúa. Él es el que hace una clasificación importante de lo que son la enciclopedia de las ciencias penales. Se llama enciclopedia porque identifica a un conjunto de ciencias y se consagran al estudio del delito se consagran a estudiar al delincuente de las formas y medidas de seguridad desde distintos puntos de vista en forma disciplinaria. Entonces ahí estamos hablando de la enciclopedia de las ciencias penales. Son las ciencias en sí que se van a consagrar para conocer y para entender mejor cómo fue que se dio el desarrollo del derecho penal. Este trascadista que es el doctor Luis Jiménez de Azúa implementa un sistema que no solo castigue a la persona que haya cometido un hecho delictivo sino que busca todas las características que lo llevaron al extremo de cometer un delito tocando temas sociales, económicos, psicológicos y psiquiátricos. Estamos hablando de la enciclopedia de las ciencias penales. Este tipo de sistema toma en cuenta los factores emocionales de la comisión del delito ya que se le juzgará de misma manera de alguien que si prevé el resultado del crimen como alguien que en defensa propia mata. Por lo tanto, la persona que se le impondrá será de acuerdo a la intencionalidad utilizando las ciencias para aclarar el fallecimiento y las circunstancias en que sucedieron los hechos. Estamos hablando de la enciclopedia de las ciencias penales. ¿Qué ciencias son las que forman parte y auxilian en nuestro derecho penal? De las ciencias penales, le dijimos al doctor Jiménez de Azúa y vamos a ver la primera. El término pesquisa designa toda aquella acción que tenga como fin último la resolución de una intriga o de un misterio, normalmente con tintes policiales o criminalísticos. Ahí estamos hablando de la elección que se hizo para evaluar específicamente la enciclopedia de las ciencias penales. Dentro de esta clasificación que habla de la enciclopedia de las ciencias penales existen ciencias que vale la pena recordarlas y estas ciencias ayudan mucho a aclarar un proceso y eso ayuda mucho a conocer lo que son en sí las características y cómo debemos avanzar en relación al derecho penal. La primera de las ciencias es en sí lo que es la criminalística. La criminalística decimos que es una disciplina que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objeto es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos así como la verificación de sus autores. Ahí estamos en relación a la criminalística. La primera y gran aportación de una criminalística proporciona a la victimología formas y técnicas de victimización descubiertas y los modos de operar los instrumentos, armas, procedimientos y mecanismos que se utilizan para causar tal situación. Ahí estamos hablando entonces de la criminalística. ¿Qué diferencia encontramos nosotros entre lo que es la criminología y la criminalística? Una es opuesta a la anterior. Es fácil captar la gran diferencia existente entre la criminalística y la criminología. La primera se ocupa fundamentalmente del cómo y quién del delito mientras que en la segunda profundiza más en su estudio y se plantea la interrogante del por qué. Ahí estamos hablando de la diferencia dentro de lo que es la criminología y la criminalística. Hablamos sobre la policía científica o judicial. La policía científica o la judicial, que son ciencias auxiliares también según esta clasificación de la enciclopedia de las ciencias penales que vayan a ayudar a poder contribuir o van a, o contribuyen, mejor dicho, a tener un derecho penal pues mucho más amplio. Y también nuestros jueces con mucho más criterio. Política científica o judicial. Actividad policial encargada de la investigación de la técnica como de la recopilación aprobatoria para la imputación de cierto delito. Ahí estamos hablando sobre lo que es entonces en sí la policía científica o judicial. Suele dividirse la actividad en cuatro grupos. Primero la investigación, segundo la estadística, el tercero la antropología forense y cuarto la balística. Ciencias auxiliares. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares? Que ayudan según esta enciclopedia de las ciencias penales. cooperan a regular la aplicación y ejecución de los preceptos penales. Son aquellas disciplinas que de una manera u de otra manera van a resolver los problemas que el derecho penal en sí viene planteando. Ahí estamos hablando sobre las auxiliares de nuestros derechos penales. Esta, vamos a ver otras ciencias también que tienen que ver con esta clasificación de las ciencias penales o de las que ayudan con la enciclopedia de las ciencias penales. Vamos a ver a la estadística criminal. ¿Qué es la estadística criminal? En sí la estadística no es una ciencia por ciento, cien por ciento, sino es un método. Método de investigación sociológico criminal. Por eso se dice estadística criminal, que sirve para determinar la influencia de factores externos, físicos y sociales sobre el aumento o disminución de la delincuencia. Ahí estamos hablando sobre la estadística en sí criminal. Hablamos ahora sobre la medicina legal o la medicina forense. ¿Quién, digan ustedes, no conoce a un médico legal o un médico forense? En nuestras propias palabras podemos decir que es la ciencia que ayuda directamente al derecho penal a conocer o a dar camino, una idea de cómo se fue armando, ¿verdad?, ese camino para llegar a la comisión de un médico. Estamos hablando entonces de que la medicina legal o forense es la disciplina que nos permite utilizar los conocimientos de la ciencia médica, la ciencia médica, en la solución de problemas que tienen que ver directamente con el derecho penal. La medicina legal pone al jurista en condiciones de aprovechar el contingente científico aportado por el experto para interpretar o solucionar las cuestiones de esa índole que se le vaya a presentar. Díganme ustedes, si no, la medicina legal o la medicina forense, ¿cuánto ayuda actualmente a poder establecer la solución de determinados delitos? Definitivamente la medicina legal o la medicina forense ayuda bastante a poder entender ciertas cosas que una persona, por más que pueda haber cuidado la escena del crimen, por más que se pudo haber hecho el resguardo por medio de la cuadrícula, las distintas técnicas que tenemos, ¿cómo se pudo haber, no se puede haber, como les dijeran, obtenido cierta información, si no es a través y exclusivamente por medio de la medicina legal o la medicina forense? La medicina forense es muy importante. Yo recuerdo, y a manera de que poco a poco vayamos, pues, yo creo que, miren, estas primeras clases quizás van a ser no tan código-código, pero ya vamos llegando a eso. Pero debemos entender la base para después poder ir entendiendo la ramita, ¿verdad?, el tronco para después entender la ramita. Les comentaba que yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba hace unos años haciendo prácticas de bufete popular, ¿verdad?, y cuando nosotros queríamos, por ejemplo, cuando se nos asignaba un caso en bufete popular relacionado con paternidad y filiación, y entonces, pues, teníamos que buscar tantas pruebas, tantas cosas que teníamos que probar, que hasta fotografías, que estas cosas así que antes, pues, costaba, ¿verdad? Ahora, pues, es muy fácil poner mensajes, audios y todo, ¿verdad? Pero anteriormente no teníamos esa facilidad. Y entonces nos íbamos, ¿verdad?, por medio de una declaración de parte para poder lograr que la persona dijera al final si era el papá o no. Pero actualmente nosotros, pues, fácil, ¿verdad? Bueno, solicitemos una prueba de ADN. Si la mamá está de acuerdo y es la que generalmente solicita esto, entonces, bueno, hagámoslo y entonces ya no hay de otra. Y a veces uno se va únicamente con esa prueba y que es la que manda, ¿verdad? Es la que manda porque ya viene el examen de ADN y determina que sí hay una filiación o no hay una filiación y de una vez ahí entonces se va directamente a la sentencia y todo. Pero eso es únicamente, y se ha logrado únicamente a través de la medicina legal, de la medicina legal. De otra forma, no pudiéramos obtener nosotros eso, ¿verdad? Entonces, esta, la medicina legal definitivamente también es un avance importante dentro de lo que son las disposiciones o las ramas que ayudan al derecho penal o en este caso la enciclopedia de las ciencias penales. Vamos a ver ahora la psiquiatría forense. Miren qué importante la psiquiatría forense. Es entonces la psiquiatría forense es el conjunto de nociones médico-legales psiquiátricas que tienen importancia en el derecho y que se relacionan generalmente con aspectos de capacidad natural y psiquiátrica. Hay exámenes importantes, hay médicos psiquiátricos forense, ¿verdad? Que ellos determinan específicamente ciertas cosas que un psicólogo, por ejemplo, no lo podría hacer jamás. Pero un psiquiatra forense lo puede lograr y esos son los profesionales que nosotros debemos llamar para lucirnos cuando estamos dentro de un proceso penal, ¿verdad? Proponer a aquellos expertos que nos van a ayudar a solucionar, incluso nosotros a entender por qué se dan ciertos fenómenos. En el derecho penal, entonces, la elaboración de un informe sobre el estado de salud mental de un acusado, lo que engloba fundamentalmente es que si reconoce el valor de sus actos y si es capaz de actuar conforme a ese conocimiento, en ocasiones la valoración del potencial delictivo y como consecuencia de ello, si se puede inferir una anulación o una disminución de su imputabilidad. Vamos a ver que la imputabilidad es el deseo, la culpabilidad que tiene una persona, la imputabilidad es el que se le está imputando y que se le está diciendo que hizo, pero aquí nos está diciendo que en el derecho penal lo importante es establecer si esa persona tenía sus facultades mentales completas como para poder haber hecho ese o cometido ese ilícito de una forma consciente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de lo que es, cómo se, o para qué nos sirve ese informe de psiquiatría forense. Bueno. Vamos a hacer un análisis histórico de lo que es también el derecho penal. Vamos a hablar primero de un periodo primitivo. Este periodo primitivo vamos a ver que existen las primeras manifestaciones. Primero estaba el tabú que los primitivos creen una serie de prohibiciones basadas en creencias religiosas y mágicas. El castigo para quien violase el tabú tenía carácter colectivo, recaía sobre él y sobre los demás integrantes de su tribu. ¿Qué son los periodos, el análisis histórico de lo que es el derecho penal? Vamos a ver el periodo primitivo, ¿verdad? Entonces dijimos aquí que las personas estaban basadas en creencias religiosas, en que Dios, pues no tanto como nosotros ahora. Evidentemente si creemos en Dios o no, pero había una manifestación muy marcada en relación a lo que es el creer o no en una divinidad. La venganza, cuando se hacía víctima de un delito o acto criminal o a un individuo de otro grupo, la víctima y sus parientes castigaban por mano propia al autor y a su grupo familiar, causando un mal mayor que el que se podía haber recibido. ¿Qué significa eso entonces? Entonces que las personas tomaban la venganza en sus manos, no esperaban que una persona llegara y les solucionara el asunto, sino que se tomaba la venganza en sus manos. Tenemos las primeras limitaciones de la venganza. La ley del talión, recuerden ustedes esta ley del talión que también tuvo que ver mucho en la evolución de nuestro derecho penal. Y hablamos de los antecedentes de la aplicación se dieron en el Código de Amuradí, en las 12 tablas y en la ley mosaica. La ley establece la proporción entre el daño sufrido y la pena aplicada. ¿Qué significa eso? Que la persona lo que hacía tenía que tener una sanción directamente al grado, ¿verdad? De lo que cometía. Entonces la ley establecía esa proporción entre el daño que se había causado y la pena que se estaba aplicando. La pena debe ser igual al daño sufrido por la víctima. Por eso esa ley del talión decía, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Si los delitos no producían daño físico, ejemplo, por ejemplo un robo, la pena entonces consistía en que, por ejemplo, se le cortara la mano. Así eran las primeras limitaciones en relación a la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Tercera, en relación al camino, ¿verdad? En el derecho penal estamos hablando de la instauración de la justicia política, que habla sobre el derecho penal romano. En los primeros tiempos se aplicaron la venganza, se aplicaron la época de la venganza, después tenemos la ley del talión, después tenemos la composición, se destacó la facultad punitiva del paterfamiliado, es decir, por la, digamos que la persona que ejercía en sí la autoridad dentro de la familia era el que también tenía que ver con la imposición de esos castigos. En la monarquía se hace la distinción entre deditos públicos, que se les llamaba crimina pública. Son los que vulneraban el orden público y los delitos privados, que eran castigados por parte de la familia. Y a esa se le conocía como delicta privada. En las penas públicas se aplicaba el suplicium, que es en sí la ejecución de culpables, y la pena que es damnú, que es en relación a la paga de un dinero. Ahí estamos con los antecedentes importantes en relación a ello. Pasamos ahora a conocer las escuelas penales. Las escuelas penales, vamos a decir que en sí son un conjunto de doctrinas, a diferencia, miren, vamos a ver, la enciclopedia de las ciencias penales habla de sí cuáles son todas las ciencias, por eso se llama enciclopedia de las ciencias penales. Entonces la enciclopedia de las ciencias penales nos da un listado de cuáles son esas ciencias que tienen que ver con el derecho penal y que ayudan directamente al derecho penal. Yo les di a conocer ahorita una clasificación de la enciclopedia de las ciencias penales, pero hay varias clasificaciones de varios autores. Yo les di la del doctor Jiménez Azud, que él dice que las anteriores de que hablamos, esas son las más importantes. Ahora vamos a hablar de las escuelas penales. Las escuelas penales, vamos a decir que son las doctrinas, que son los principios que van a tratar de utilizar o aplicar y exponernos un método para poder investigar y para poder comprender al derecho penal. La legitimidad del Dios poniente, la naturaleza del delito y en sí también los fines de la pena. Ahí estamos hablando de las escuelas penales, ese conjunto de todas esas doctrinas, todo lo que sabemos es ese método, ¿verdad?, que tiene como objetivo en sí determinar cómo se va a aplicar, cuál es el camino, qué es, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer dentro de lo que es el derecho penal. Primero tenemos la escuela clásica del derecho penal. Aquí tenemos mucho que hablar. Cuando ustedes estudien las escuelas penales, las escuelas penales en sí, van a ver ustedes que hay una clasificación muy grande y hay mucho contenido en relación a entender cómo se concebía en cada una de estas escuelas del derecho penal al delincuente a la pena en las medidas de seguridad. Yo acá les estoy dando únicamente un resumen y una generalidad de cómo se veía o cómo le hacían su análisis propio cada una de estas escuelas del derecho penal. La escuela clásica del derecho penal se inicia a principios del siglo XIX en la famosa escuela de juristas, como se le denominó a la escuela clásica de Nueva Ciencia. Su máximo representante es el maestro de la Real Universidad de Pisa, Francesco Carrara, a quien pueden asumirse los más importantes logros de esta escuela. Para la escuela clásica y la doctrina carrariana, el fundamento del Dios Puniendi es sólo la justicia. Entonces, los exponentes de esta escuela clásica la van a entender y decían, ¿verdad? En sí, lo que era el derecho penal, estableciendo que es en sí el Dios Puniendi, es decir, la manera de castigar, ¿verdad? Es la que tiene que obrar y se logra únicamente esa manera de castigar a través de ver y aplicar la justicia. ¿Cómo obtenía o cómo clasificaba o entendía en la escuela clásica del derecho penal el respeto a la pena? Respecto a la pena, lo consideraban como un mal con el que se realizaba la tutela jurídica, siendo la única consecuencia del delito. Dicen que lo examinaban como un mal. O sea, decían que el derecho a la pena, la pena que es la pena, decían que es un mal que se tiene que aplicar. Así entendían los postulantes de la escuela clásica a la pena. La consideraban como un mal que se debía realizar, siendo la única y exclusiva consecuencia del delito, una pena. Respecto al delincuente, no profundizaron en el estudio del delincuente, más que como autor del delito. No profundizaron, es decir, no estudiaron mucho al delincuente, como ya lo hicieron posteriormente entre otras escuelas, y como actualmente nosotros entendemos al delincuente. ¿Verdad? Dice que la escuela clásica no profundizó en lo que era ese delincuente, más que como un autor del delito, afirmando que la imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su responsabilidad penal. Así entendía entonces la escuela clásica, ¿verdad? Al delincuente. No estudiaron mucho, no estudiaron mucho lo que era el delincuente, solo sabían que era el autor del delito, y afirmando entonces que la culpabilidad de ellos, la imputabilidad moral y el libre albedrío son base en sí para lograr la responsabilidad penal, para que otras personas, ¿verdad? no entendieran eso. De la escuela clásica pasamos a una segunda escuela que es la famosa escuela positiva del derecho penal. Escuela positiva. Para Enrico Ferri, el derecho penal desaparece como disciplina jurídica y se convierte en una simple rama de la sociología criminal. Miren cómo considera la escuela clásica. Dicen, no, el derecho penal no existe. No existe como si, no es autónomo, sino que es una rama de la sociología criminal. Dicen, ¿verdad? La corriente clásica sufre mutaciones con la aparición de la corriente positivista y los postulados más importantes de esta escuela positiva del derecho penal son los siguientes. Respecto del derecho penal, pierde su autonomía como ciencia jurídica y también es considerada como parte de las ciencias fenomenalistas, especialmente como simple rama de la sociología criminal. Dice que no existe, dice que respecto al derecho penal, ¿verdad? Que pierde su autonomía y que es considerado, debe considerarse como una ciencia fenomenalista, lo cual es totalmente falso. Respecto de la pena, ¿cómo entendía la escuela positiva a la pena? La consideraron como medio de defensa social que se realizaba mediante la prevención general. La consideraron como medio de defensa social que se realizaba mediante la prevención general. amenaza de pena a todos los ciudadanos y la prevención especial que es la ampliación de la misma amenaza al delincuente. ¿Cómo concibe esta escuela positiva al delincuente? Dice, respecto al delincuente, se consideraba un ser anormal al delincuente, dejándolo fuera en sí completamente de la especie humana. un loco moral con características anatómicas, psíquicas, con funciones especiales que delinquen no solo por esas características, sino que también es influenciado por el ambiente y también por la sociedad en sí. Entonces, esta escuela positiva del derecho penal considera al delincuente como un ser normal, ¿verdad? y lo deja siempre viendo, ¿verdad? En relación a la especie humana lo considera, lo ve por ahí, ve que haya todo esto, pero no, al delincuente no lo toma como algo extraño, sino como un ser normal. Escuelas intermedias del derecho penal, es decir, que están las clásicas, están las positivistas y aquí se forma un criterio de lo mejor de una y de lo mejor de otra y se forman entonces las escuelas intermedias del derecho penal. Se cree que las evoluciones del derecho penal contemporáneo pueden encontrarse en las mismas contradicciones que sostuvieron las corrientes clásicas y positivas. Sirvieron como estímulo para crear nuevas concepciones en el campo jurídico penal criminológico. Se presentaron las bases a lo que se nombró como dogmática y técnica jurídica del derecho penal, como también la enciclopedia de las ciencias penales y criminológicas. Entre las escuelas intermedias podemos mencionar terza escuela que era italiana, representada por Manuel Cervenele Bernardino. Aline, permítanme un momentito me voy a dar la notificación de cerrar clases. Ahí está. Regreso nuevamente con ustedes, perdonen, pero el sistema me avisa y tengo que regresar porque me dicen como que no tengo estudiantes y tenemos más de 400. Después tenemos también la escuela política criminal que más tarde se convirtió en la escuela sociológica alemán, representada por el famoso Franz Bonlitz, ¿verdad? Entre otros. Esto lo podemos ver directamente. Yo para ver todo esto general del derecho penal les recomiendo el libro de Ripollez o puede ver directamente también el de Matabela y de León Velasco que son autores que nos han aclarado mucho en relación a todo esto. Relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Ahora vamos a hablar con qué disciplinas jurídicas. Ya no son ciencias como vimos en la enciclopedia de las ciencias penales, sino ahora vamos a hablar de la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Primero vamos a ver con el derecho constitucional y díganme ustedes cómo no va a tener que ver nuestro derecho penal con el derecho constitucional. El derecho constitucional es una base importante como cuerpo jurídico supremo del Estado de la República de Guatemala para poder entender e interpretar, resguardar y proteger de cualquier abuso que quiera ser el derecho penal contra cualquier Estado o contra cualquier ciudadano en Guatemala. Con el derecho constitucional y el derecho penal como cualquier institución de un Estado de derecho debe contener su fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala que señala generalmente cuáles son las bases y establece las garantías a que debe sujetarse el derecho penal y éste debe ajustar sus preceptos al marco constitucional. Entonces, primero con el derecho constitucional. Segunda, con el derecho civil. Cuando hablamos de derecho civil estamos hablando de nuestro código civil, ¿verdad? y con todas las disposiciones en materia civil. Ambos tienden a regular las relaciones de los hombres con la vida y a proteger sus intereses, estableciendo sanciones para asegurar su respeto. Las establecidas por el derecho civil son de carácter reparatorio. Aspiran a destruir el Estado antijurídico creado, a anular los actos antijurídicos y a reparar los daños causados por estos actos. Esto tiene que ver entonces también con nuestro derecho penal. con el derecho internacional. En la época contemporánea la facilidad de comunicarse entre los diferentes países y las crecientes relaciones internacionales son propicias para la comisión de delitos que revisten características de tipo internacional como la trata de personas, la clasificación, la falsificación de monedas, el terrorismo, todo lo cual hace indispensable una mancomunada acción de diversos estados para la prevención y el castigo de estos litos. Vean, por ejemplo, cuando una persona tiene una orden de captura, si no hacemos uso también del derecho internacional, porque se le puede girar o solicitar una orden de captura internacional, dependiendo del delito. Con la legislación comparada, cuando hablamos de la legislación comparada estamos hablando cómo es el derecho penal en Guatemala, cómo es el derecho penal en El Salvador, cómo es el derecho penal en México y poder hacer una comparación. Se refiere entonces esto al estudio, análisis y comparación de las legislaciones de diversos países que se han convertido en un medio importante para reforma de la legislación penal de otros países, adoptando aquellas leyes e instituciones que mayor éxito han alcanzado en la lucha contra la criminalidad. Estamos hablando de la legislación comparada. Muy bien, pasamos ahora una etapa importante dentro de nuestro estudio que es en sí la historia del derecho penal en Guatemala. Cómo se dio o cuál es el origen o cómo fueron las etapas del derecho penal guatemalteco. Cómo fue. Ya vimos una parte así a nivel general, pero ahorita vamos a ver la historia del derecho penal guatemalteco ya directamente en materia de Guatemala. Primero, vamos a ver la primera etapa del derecho penal en Guatemala que era la venganza privada o el yustalio. Venganza privada. Cuando hablamos de la época de la venganza privada es la época bárbara, puesto que se excede al impulso de un instinto de defensa. Por eso es la venganza privada. Si alguien a mí en aquel tiempo me hubiera movido un cerco, yo tenía derecho a mover el cerco otra vez, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, me golpeaba o me ocasionaba una lesión, yo tenía derecho a ocasionarle una lesión igual a la otra persona. Esa es en sí la ley de la venganza privada o el yustalio, ¿verdad? En dicha época no se encontraba organizada jurídicamente la sociedad. No había un Estado organizado. Los individuos que se sentían ofendidos de sus derechos acudían a una defensa individual. Cada quien se hacía justicia con su propia mano. Esta actitud de venganza desmedida fue atenuada por lo que se le conoce como la ley del talión, según la cual no podía devolverse al delincuente un mal mayor que le inferido a la víctima. Por eso es ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? Que tampoco era que una persona me hubiera ocasionado lesiones y que yo la asesinaran. Tampoco porque era un castigo desmedido, sino que tenía que ser a igual por igual, aparentemente practicando justicia, ¿verdad? Reconociendo así el grupo o la colectividad que el ofendido solo tenía derecho a una venganza de igual magnitud o al que se le había sufrido. Igual castigo, ¿verdad? Entonces ahí estaba en relación a la ley de la venganza privada o la justa león ojo por ojo, diente por diente. Esa es la primera etapa del derecho penal en Guatemala. Después tenemos la época de la venganza divina. En la época de la venganza privada, fíjense que ahí era el hombre el que hacía su propia justicia. A diferencia en la época de la venganza divina, que es la segunda etapa del derecho penal en Guatemala, se sustituye la voluntad individual por una voluntad divina, a la que le corresponde la defensa de los intereses delictivos lesionados por el delito. La justicia penal entonces era ejercida por el nombre en nombre de Dios. Los jueces juzgan en su nombre, las penas se imponían para que el delincuente pudiera expiar su delito y la divinidad deponga entonces la cólera que tenía por la comisión de ese delito. Por ejemplo, veamos que lo que se hacía era que habían sacerdotes, por ejemplo, habían personas que en nombre de Dios hablaban y ellos decían cómo se iban a solucionar los problemas. Vean ustedes, por ejemplo, en el pueblo hebreo o en la Biblia vemos un ejemplo muy claro de esta época de la venganza divina en donde las personas en relación a que un Dios o una divinidad les hablaba, les decía qué leyes eran las que tenían que respetar, cómo se iba a hacer o qué se iba a hacer en caso que no la respetaran y entonces era la época de la venganza divina. En la venganza privada el hombre mismo se vengaba en la venganza divina en la época segunda lo que sucedía entonces era que una persona en nombre de Dios decía cómo se iba a ejercer la justicia. Ahí vamos para ir resumiendo. En la tercera etapa esta es la venganza pública y vean cómo va cambiando las cosas. Se deposita en el poder público la representación de la vindicta social es decir cómo se iba a resolver los problemas respecto de la comisión de un delito. El poder público que ya estaba representado por el Estado ejerce la venganza en nombre de la colectividad o de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados y puestos en peligro. Se convirtió en una verdadera venganza pública que llegó a excesos caracterizándose por la aplicación de las penas inhumanas y totalmente desproporcionadas con relación al daño que se estaba causando. Y no sólo a las personas que eran en sí autoras de un delito sino a aquellas personas que eran incluso inocentes. Vean en la época de la venganza pública en los primeros años de historia de nuestro Estado de Guatemala como el Estado de Guatemala aprovecha ese poder esa soberanía que tiene y viola una cantidad de derechos que están legislados en nuestra historia en Guatemala. Por ejemplo en época del conflicto armado esa famosa ley de tierra arrasada mataban a todas las personas que estaban en determinada comunidad sin importar si eran o no del grupo contrario sin importar si eran o no culpables ¿verdad? y después se averiguaba ¿verdad? Se averiguaba si en sí era o no era culpable una persona. Esa era la época de la venganza pública en donde el Estado en lugar de representar muy bien a los que lo habían elegido como ente importante ¿verdad? como ente soberano es decir las personas que habían sido elegidas para representar al Estado y ese Estado representaba a todos los ciudadanos en lugar de hacer las cosas bien abusa de ese poder que se le da y entonces lo que se hace es que vean ustedes yo quizás quizás ninguno de ustedes pero yo recuerdo hace muchos años cuando el Estado de Guatemala ha sufrido muchos cambios pero existía una famosa policía de Hacienda ellos eran vestían recuerdo yo de color verde completamente verde y ellos se les llamaba policía de Hacienda y ellos tenían que ver con todo eso de las aduanas y tenía que ver con lo de los delitos de contrabando y todo eso y entonces recuerdo yo una historia que me la contó una persona muy cercana en donde esta persona iba con una caja pero esa caja no tenía nada de contrabando sino tenía un producto que estaba comercializando y entonces uno de estos policías lo detiene y le dice dame lo que tenés en esa caja la mitad del producto y si no digo que estabas pasando el río y que el río estabas llevando contrabando producto de contrabando se opone no le da y al final pues se ingresa al preso le violan todos sus derechos le violan su derecho de defensa y le pierde todo el producto ya no solo la mitad que le estaba pidiendo el agente sino pierde todo y así hay tantas historias ¿verdad? tantas historias en relación a la violación de los derechos anteriormente también recuerden ustedes y adentrándonos ya un poquito en relación a nuestro proceso penal recuerden que los mismos jueces eran los encargados de investigar o sea el juez era juez y parte porque ellos definitivamente lo que tenían que hacer era únicamente determinar en base a las pruebas si una persona era culpable o no pero anteriormente a nuestro código procesal penal recuerden que teníamos un sistema inquisitivo del mismo juez era el que determinaba si ellos eran inocentes o no y el mismo investigaba y si no quería investigar no investigaba y por eso hay muchas muchas prevenciones policiales en donde los policías decían ¿y por qué se le detuvo? porque iba caminando sospechosamente y entonces ¿cómo es caminar sospechosamente? ¿verdad? ¿qué es caminar sospechosamente? solo porque iba caminando y el policía no le gustaba cómo caminaba entonces ponías se le detiene por estar caminando sospechosamente o por estar parado en una esquina de forma sospechosa y entonces así había muchos procesos que estaban ¿verdad? incluso todavía no hace muchos años que todavía se tenía esa costumbre ¿verdad? de detener a personas así nada más entonces había una violación exagerada de relación a los derechos humanos en esta época de la venganza pública vamos ahora con la cuarta etapa de nuestro derecho penal en Guatemala que habla sobre el periodo humanitario comienza este a fines del siglo dieciocho con la corriente intelectual del iluminismo y los escritos de Montesquieu Alainbert Voltaire y Rociun pero es indiscutible y aceptado únicamente por su precursor que fue el milanés César Bonesara ¿verdad? el marqués de Becaria que en el año 1764 a la par de que se gastaba la revolución francesa con la filosofía iluminista publicó su famosa obra su famosa obra denominada del delite del EPE ¿qué significa? de los delitos y de las penas en la cual se pronunció abiertamente contra el tormento de la pena para castigar los delitos cometidos entonces definitivamente ahí se me fue una R pero cuando hablamos de este periodo humanitario empiezan ¿verdad? unas corrientes que ya son corrientes de pensamiento quizás no de la época muy moderna como actualmente pero ya empiezan ciertos estudios ciertos países que inician a hacer esos estudios importantes en relación a entender por qué una persona es delincuente una persona nace delincuente se hace delincuente por qué una persona comete esos delitos qué fue lo que le llegó a cometer ese delito ¿verdad? y entonces se inician a conocerse y a establecerse por qué motivo por qué se dan la comisión de un delito y por qué se tiene que o no imponer una pena esta es la cuarta etapa que es el periodo humanitario y vamos con la quinta etapa es la etapa científica siguiendo la esencia de las doctrinas de Kant se crea el criterio de que la pena es una coerción psicológica dando así nacimiento a la teoría de la prevención general ¿qué significa eso? que no es necesario tratar al delincuente sino prevenir que una persona se vuelva delincuente a eso se refiere principalmente esta etapa científica es decir entender el por qué una persona llega a la comisión de determinado delito entonces es mejor que se prevenga que una persona se convierta en delincuente y no tratar a una persona que ya es delincuente aferrado al principio de la legalidad que proclama la existencia previa de la ley penal para calificar de delito un hecho o imponer una pena se le atribuye la paternidad de este principio que nosotros conocemos y tan importante dentro de nuestro derecho penal que es no hay un crimen sin el ley no ya pueden sin el eje que significa no hay crimen si no hay ley anterior no hay pena sin ley eso ya se los lo habíamos comentado unos minutos anteriores cuando hablábamos de que por ejemplo verdad si en Guatemala no está tipificado el acoso laboral yo no puedo iniciar un proceso contra acoso laboral porque si no está tipificado como delito yo no lo puedo iniciar como una conducta antijurídica como una conducta delictiva ahora si ya está tipificado claro que puedo iniciar esa esa denuncia pero si no está tipificado no hay un delito no hay una pena si mirar mal a una persona no es un delito yo puedo ver mal a una persona y no cometo delito así tan fácil es verdad está chistoso pero es cierto entonces todo lo que está legislado puede ser castigado tiene que ser legislado como delito pero lo que no esté en nuestra ley como delito no es un delito no es un delito entonces debemos caber eso verdad entonces ahí hablamos en relación que esto fue aceptado en forma unánime en todos los países cuyo derecho positivo penal sigue una trayectoria de tipo liberal como es también el estado de la república de Guatemala entonces se crean ahí es donde se hace una revolución importante y donde se empiezan a crear los códigos penales las leyes penales para determinar qué es un delito y qué no es un delito para determinar en sí cuáles son las conductas delictuales de determinado país y poder que empezarlas a castigar vamos con la sexta etapa que es la etapa moderna actualmente existe una unidad de criterio en toda la doctrina en cuanto a que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica es una ciencia el derecho penal es una ciencia para tratar los problemas relativos al delito al delincuente a la pena y a las medidas de seguridad mientras que las ciencias penales o criminológicas tienen el mismo objeto de estudio lo deben hacer desde el punto de vista antropológico y sociológico es decir que por ejemplo los criminal los criminalistas o los criminólogos ellos estudian también las penas al delincuente el delito las medidas de seguridad pero lo hacen desde el punto de vista antropológico es decir para entender el porqué psicológico sociológico por qué se dan estos fenómenos pero la ciencia del derecho penal va a estudiar eminentemente en el campo jurídico al delito al delincuente las penas y las medidas de seguridad es decir la conducta es lo que le importa la conducta en la comisión de ese delito otra clasificación en relación a la historia del derecho penal guatemalteco podemos ver dentro de lo que es el derecho maya el derecho maya la época precolonial la época colonial la época de la independencia la época posterior a la independencia y también el código penal cuando hablamos de la época en el derecho maya vamos a hablar que los antecedentes los vamos a encontrar del derecho penal en la cultura maya como era que los caciques se ejercían las normas como es que dentro de los jeroglíficos que encontramos nosotros la historia que podemos rescatar o que se pudo rescatar de esta gran civilización importantísima y que es el antepasado de todos y cada uno de nosotros acá en Guatemala entonces debemos entender cómo era que se regía y que se castigaba dentro del derecho maya o el pueblo maya y se manejaba el derecho penal la época precolonial es decir antes de la colonia está compuesta no más que con el derecho indígena que es nuestra costumbre la que coincide con el yus naturalismo clásico al considerar que el orden social proviene de la divinidad hablando más o menos como en la segunda etapa general del derecho penal que ya vimos anteriormente en la época colonial nace cuando la corona de castilla entró ya a conquistar verdad aquí al estado de Guatemala así dice nuestra definición por eso coloqué esa palabra y los soberanos dictaron multitud de normas los cuales llegaron a conformar el derecho de indias y así era conocido verdad como el derecho de indias las leyes rodias las leyes de indias que eran las que regían en la época colonial en la época de independencia que fue basada en la constitución del año mil española del año mil ochocientos dos y comprendía diez títulos dentro de los cuales el título número cinco contemplaba lo relativo a los tribunales y administración de justicia en los civiles no criminales y como todavía no había una independencia pues regía también para el estado de Guatemala y no sólo Guatemala sino Centroamérica que parte la época posterior a la independencia posterior al año mil ochocientos veintiuno nuestra famosa llamada independencia aunque no fue en sí una independencia así al independizarse entonces Guatemala de España y nada se modificó puesto que la legislación penal vigente en nuestro país porque se continuaron aplicando los ordenamientos penales de las de la potencia colonizadora es decir las mismas leyes rodias las leyes de indias se siguieron aplicando dentro de la época posterior a la independencia es decir la de la federación llegamos a de último a nuestro código penal que la época del código penal inicia cuando cobra vigencia dijimos en el 1 de enero del año mil novecientos setenta y cuatro que fue presentada una estructura mucho más técnica acabada que el anterior código que estaba vigente la legislación penal comparada podemos decir que el derecho comparado puede ser calificado como una disciplina o un método de estudio del derecho que se basa en la comparación de distintas soluciones que ofrecen los distintos ordenamientos jurídicos para los mismos casos empleados esto más que todo se da no tanto en el derecho penal puesto que saben ustedes que el derecho penal es nacional para cada uno de los países es decir lo que es delito en Guatemala es delito en Guatemala pero no es lo mismo delito en Colombia y entonces si yo vivo en Guatemala debo respetar las leyes de Guatemala pero si voy de viaje a Colombia debo respetar las leyes penales de Colombia si no lo hago aún siendo extranjera no importa voy a ser sancionada y voy a ser castigada al igual cuando un extranjero venga al país si aquí por ejemplo es ese delito portar ¿cómo sería? cigarros con cierto tipo de productos y en otro país no lo es ellos no lo pueden hacer acá porque están en nuestro territorio ¿verdad? entonces tenemos que analizar todo ello muy bien vamos a conocer ahora en relación a las ciencias más podríamos decir recientes que han ayudado y que ayudan directamente a nuestro derecho penal vigente a entender y a facilitar todo lo relacionado con el estudio y poder resolver los casos más rápidamente en relación al derecho penal muy bien vamos a ver entonces primero la antropología criminal la antropología criminal en sí se interesa en el estudio de la biotipología criminal y se nutre de los conocimientos de la endocrinología criminal para el estudio interosumático psíquico anatómico funcional y del papel de las glándulas de secreción internas de en la conducta es decir por qué es que se da esa conducta esta disciplina se ocupa de la investigación y el desenvolvimiento de los factores primordialmente biológicos que intervienen en el génesis de la personalidad antisocial y de la delincuencia como factores predisponentes vean cómo está esto y potencialmente activables en la interacción sociocultural sean estos factores hereditarios constitucionales o adquiridos ¿qué significa esto? la antropología criminal entonces tiene que ver mucho en relación no sólo a lo externo es decir qué es lo que hace que un delincuente una persona se convierta en delincuente sino estudia también lo interno si es que una persona ya viene delincuente si son factores hereditarios si son cuestiones sociales tiene que interpretar por eso es antropología criminal porque estudia al hombre pero cuando es criminal le agregamos ese plus de estudiar al hombre de por qué se convierte en una persona criminal actualmente tenemos nosotros la facilidad de tener muchos estudios muchos antecedentes como podríamos decir muchas sí muchos más que todo estudios en relación a todo esto podemos ver ¿verdad? incluso yo hace un tiempo recuerdo haber visto un un ¿cómo se dice? como un reportaje algo así un reportaje en relación a lo que se cómo se miraba el cerebro de un delincuente cómo era que se veía cuando esta persona hablaba directamente de lo que él había sido era un delincuente en serie en un X país pero cómo era que su cerebro reflejaba esas emociones que sentía cada vez que él cometía esa clase de delitos entonces estas siete son las importantes actualmente dentro del derecho penal y anteriormente pues en las en el campo de las del derecho pues únicamente había abogados y notarios ahora hay criminólogos en donde se estudia todo esto donde tienen la oportunidad de ir y conocer ciertas cosas y entender todo lo que el derecho penal en sí no podría hacerlo sin ayuda de esta ciencia la psicología criminal decimos que es la rama de la psicología que se encarga de estudiar los pensamientos las intenciones las acciones las reacciones las creencias de los criminales además también estudia el comportamiento criminal para comprender qué lleva una persona a cometerlo y las consecuencias de estas personas es decir la psicología más que todo tiene que ver con los pensamientos con las acciones con las intenciones con las reacciones porque una persona se convierte en criminal el principal objetivo de la psicología es comprender qué lleva una persona a cometer ese delito qué es lo que hace que una persona considere la comisión de determinado delito de esta manera entonces estos profesionales lo que hacen es interpretar a través de esta disciplina y prever la aparición de crímenes futuros y diseñar intervenciones para rehabilitar a las personas que hayan cometido previamente o que estén susceptibles o cometer esta clase de delitos ahí estamos hablando de la psicología criminal la penología estudia la forma en que el estado o sociedad reacciona ante el delito esta reacción puede ser institucional o no puede ser institucional la penología en sí entonces como es el estudio de la reacción social contra las personas o conductas captadas por la colectividad o por una parte de ellas como dañinas peligrosas sociales se trata en sí vamos a ver de la penología habla en cierto sentido habla de cómo nosotros como sociedad percibimos la comisión de esos delitos cómo nos afecta la comisión de los delitos cerca de nosotros o por ejemplo yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen yo cuando veo noticias ya no puedo dormir en la noche porque es una reacción que tiene ante porque generalmente las noticias lamentablemente en Guatemala tienen mucha carga de violencia las cosas la violencia que se vive en el país es de uno de los índices más altos y no solo en Centroamérica sino en el mundo entero entonces es cómo nosotros como sociedad percibimos y reaccionamos ante ello ¿verdad? cómo reaccionamos nosotros ante la comisión de determinados delitos la penología entonces se trata de una rama de las ciencias penales que estudia también el sistema de castigo y la redención de los criminales así como de los métodos y procedimientos legales destinados a prevención de ese delito la penología como diversos medios de lucha contra el delito también algunos lo refieren como el tratado de las penas que tiene como objetivo la readaptación y la ejecución de la pena sin embargo hay opiniones como la de Franz Bon ¿verdad? que toda penología también tiene que ver con la sociología es decir que la penología tiene que ver también con cómo se le va a rehabilitar a esta persona para poder regresar a un estado de conciencia mejor corregido y poder adaptarse directamente a la sociedad y cómo la sociedad prevé o cómo la sociedad ve que una persona está delinquiendo y cómo lo percibe para sí eso tiene que ver con la penía hablamos ahora del penitenciarismo hablamos aquí directamente del sistema penitenciario en el estado de Guatemala ¿verdad? el derecho penitenciario es ese conjunto de normas jurídicas que regulan ya no sólo la pena sino la ejecución de las penas y las medidas de seguridad es decir el estado de Guatemala castiga pero también el estado de Guatemala tiene que ejecutar a través de los jueces de ejecución los jueces de ejecución pues son prácticamente los que a veces nosotros no nosotros vemos al juez de sentencia pero ya no estamos viendo tanto al juez de ejecución el juez de ejecución es el que le da seguimiento a esa sentencia que ha sido condenatoria para una persona y en donde ya no hay ningún tipo de recurso pendiente y entonces ya se empieza a la ejecución de la pena al cumplir la pena entonces ese juez de ejecución es el que tiene que verificar que todo esto se vaya dando muy bien y que la persona esté cumpliendo esa pena o esa medida de seguridad también sea cumplida la ciencia penitenciaria la entendemos como el conjunto de principios de la ejecución de la pena privativa de libertad las doctrinas los sistemas y resultados de la aplicación la ciencia penitenciaria es más amplia porque se nutre de la experiencia y las opiniones de los especialistas la política criminal decimos que la política criminal en sí tiene que ver con la finalidad específica de lucha contra el crimen por eso es política porque son los pasos recuerden ustedes que política es el arte de gobernar y cuando se habla de una política criminal cuáles son esas etapas cuáles son esas esas fases o cuáles son esos procedimientos que van a ser creados a través de los estados o de las instituciones que están en representación del estado para poder mejorar o para poder más que todo disminuir los índices de criminalidad entonces aquí hablamos dice que la política criminal tiene como finalidad específica la lucha contra el crimen valiéndose de todos los medios que le aportan oficinas penales dentro de esas luchas puedan quedan incluidas todas aquellas medidas tendientes a la prevención del mismo pues es completamente cierto que es de cualidad propia y necesaria del conocimiento científico servir al hombre antes que reprimirlo previniendo las causas que producen o pueden producir en él algún daño entonces por ejemplo una política criminal dentro del estado de Guatemala podría ser y eso es lo que se está haciendo la prevención del crimen por ejemplo en los colegios en las escuelas entonces se hace ¿verdad? se tendría que hacer siempre quizás se hacen en muy pocos lugares de centros estudiantiles pero debería hacerse y entablarse y establecerse una política para la prevención del crimen ¿verdad? atender por ejemplo por medio de los psicólogos en las instituciones estudiantiles o al menos un psicólogo que esté directamente pues turnándose en determinado municipio o departamento para ir tratando esos problemas para prevenir el crimen ver a aquellas personas que tienen o estudiantes por ejemplo que tienen ¿cómo podemos decir? quizás no predisposición pero hasta cierto punto sí hacer personas que se conviertan en futuros criminales dentro de la República de Guatemala y eso es predecible ¿verdad? todo esto tendría que llevarse a través de la aplicación de una correcta política criminal dentro del Estado de Guatemala ¿verdad? entonces lamentablemente nuestras políticas no solo las criminales sino políticas generales de Estado no van encaminadas a poderse cumplir sino que se cambian a cada cuatro años con cada gobierno que llegan eso es lo que atrasa mucho al Estado de Guatemala puesto que no tenemos un plan de gobierno establecido no por partido político sino por gobierno por gobierno general es decir vamos a hacer esto y el que viene lo termina y el que viene lo continúa y el que viene le hace las mejoras y así debería ser una política de gobierno incluida una política criminal ¿verdad? sin embargo cada uno que llega llega con distintas ideas y entonces cambian nuestras políticas y eso es lo que nos desorganiza en relación al Estado la criminalística es una ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales por ejemplo cuáles son la física la química y la biología en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en el auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia determinar la existencia de un hecho delictuoso reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el tiempo ahí estamos hablando de la criminalística por ejemplo si dice aquí que habla o utiliza las ciencias naturales como la física la química y la biología aquí vemos unas imágenes importantes ¿verdad? cuando habla de la física la química y la biología podemos ver entonces que lo que hace es que se va a quedar demostrada va a reconstruir una cosa o va a tener que hacer la intervención en algo ¿verdad? por ejemplo ¿verdad? una persona tiene que ver o tiene que analizar en relación a cómo se debería hacer en relación a la detención de una persona si lo va a hacer en público o si lo tiene que hacer evitando la mayor intervención ¿verdad? en relación a todo lo demás entonces esta podría ser un ejemplo de una correcta criminalística ¿verdad? haciendo prácticas haciendo estudios haciendo comparaciones haciendo capacitando al personal ¿verdad? tanto de por ejemplo fiscalía del ministerio público también de policía nacional civil ¿para qué? para establecer y para aplicar una correcta criminalística en relación a la solución de los casos que tienen que ver con los casos penales o el derecho penal dentro de Guatemala muy bien no crean que ya terminamos todavía nos falta pero llegamos a la primera parte tenemos ahorita las 7 y 20 de la noche voy a dejar de compartir un momentito vamos a tomar unos 5 minutos ¿les parece? 5 minutos de para tomarnos un cafecito en lo que abro mi otra presentación y tenemos aproximadamente todavía una hora para poder continuar con nuestras clases compañeros para continuar con nuestras clases para mientras voy a leer un correo que me entra ah bueno la diapositiva del estado de código yo se las voy a mandar en un ratito ah bueno me dice la compañera Rocío que tienen un grupo ojalá sea de Telegram compañera para que si ustedes quieren nos mandan el enlace o uno de ustedes se compromete conmigo a a recibir las diapositivas de cada semana para que la comparta con sus compañeros porque sería imposible para mí enviárselas a todos pero me quiero que ustedes me ayuden a organizarse para que yo les envío para que me agreguen a un grupo preferentemente preferentemente de Telegram y ustedes puedan recibir la información todas las semanas ¿verdad? todas las semanas yo con gusto se las comparto con gusto les doy mi presentación ¿verdad? y en relación a que yo les pueda brindar un número de teléfono personal no se me permite hacerlo me van a disculpar ustedes pero lo lo voy a vamos a estar trabajando aquí por medio de correo ¿verdad? por medio del correo las diapositivas están borrosas bueno ahora porque como no estamos todavía utilizando códigos es mucha diapositiva porque yo quiero que ustedes tengan material para leer ¿verdad? pero más adelante ya van a ser menos diapositivas porque vamos a tener mucho código pero ahí pilas estando tomando notas de clase ¿verdad? para que no se les dificulte a ustedes ¿alguien tiene otra duda? no regreso ahorita que voy a abrir mi otra presentación compañera si tienen duda escríbanme lo que yo estoy arreglando acá el proyecto vayan por su cafecito que miren que yo ya me estaba quedando pero el café como no despierta la hola y cant being tuciones que ll$ i pi 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 Gracias. Muy bien, los veo nuevamente. Retomamos compañeros, regresamos al proyecto nuevamente. ¿Qué es la estructura de la ley penal? Dejamos detrás un poquito todo lo que tenía que ver con únicamente doctrina y regresamos entonces ahora ya y vamos a ver un poquito más de código. Vamos a hablar ahora, iniciamos ya con esta casi última hora que nos queda de clase. Vamos a hablar sobre la estructura de la ley penal. Cuando hablamos de ley penal dijimos que vamos a hablar sobre lo que es nuestro código penal. La ley penal en Guatemala es nuestro código penal y son esas leyes penales especiales que contemplan también penas y que como no las podemos agregar directamente a nuestro código penal se han tenido que crear nuevas leyes. Por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esa es una ley penal. ¿Por qué? Porque tiene delitos y tiene penas a imponerse. Entonces esa es una ley penal. La ley contra el lavado de dinero y otros activos, esa es una ley penal porque tiene delitos y tiene las penas que se van a imponer a quien cometa esa conducta delictiva. Ahí estamos hablando entonces de la ley penal. Eso es la ley penal. La estructura de la ley penal en toda disposición penal siempre va a tener dos partes. Todas las leyes penales van a tener dos partes importantes. Primero va a tener el precepto o presupuesto o antecedente, que es la descripción de la conducta que se va a considerar como un delito. A eso se entiende entonces que es el precepto, el presupuesto o el antecedente. Y segunda parte que va a tener siempre en una estructura de la ley penal es la sanción o el consecuente, que es en sí la consecuencia, la pena que se le impone a esa conducta delictiva. Es algo característico de toda norma penal, pues si ella no contuviera una sanción, pues entonces no sería una norma penal. Un ejemplo de estas dos partes de toda estructura de la ley penal, vamos con el artículo 123 del Código Penal. Si ustedes quieren la buscamos de una vez ahí, me imagino que ustedes tienen ahí su Código Penal también ahí. Ahí empezamos el segundo libro de nuestro Código Penal, que ya vimos la estructura de nuestro Código Penal hoy. El artículo 123 dice, comete homicidio quien diera en muerte a alguna persona. Esa es la primera parte de la ley penal, que es el precepto o el presupuesto o el antecedente, que es la conducta que se considera como delito. ¿Cuál es esa? Quien comete homicidio quien diera en muerte a alguna persona. Esa es la primera parte. La segunda parte, que es la sanción, el consecuente o la consecuencia, dice, al homicidio se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ahí estamos entonces con la estructura de la ley penal. Si leemos el artículo 124, dice, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. En estado de emoción violenta, ¿verdad? Y se le impondrá una prisión. La primera parte es la descripción de la conducta típica antijurídica culpable, que es quien matara en estado de emoción violenta. Y la segunda parte es la consecuencia que se le va a imponer a esa persona que vaya a realizar esa conducta. Y dice, se le impondrá prisión de 2 hasta 8 años. Todas las leyes penales, todas, es decir, las leyes que contengan delitos, son leyes penales, y estas siempre van a tener dos partes. Toda conducta. Ya cuando empecemos a ver delito por delito, ya vamos a entender mejor eso. Entonces, todo esto tiene que ver, ¿verdad? La sanción, el consecuente, y el precepto legal. No tendría objetivo que, por ejemplo, nuestro código penal en el 123 dijera, comete homicidio quien diera en muerte alguna persona, y ahí se quedara la ley penal. Entonces, ¿por qué la está definiendo? No, tendría que tener la segunda parte, que es el castigo que se le va a imponer a la persona que esté violentando, que esté incumpliendo esa conducta, que la esté llevando a cabo, en todo caso. Es el conjunto, entonces, de normas penales que tienen un doble contenido. La descripción de una conducta antijurídica y la descripción de las consecuencias penales constituye lo que forma o lo que denominamos en el Estado de Guatemala como la ley penal del Estado. No podemos encontrar una ley penal que no tenga estas dos partes, porque está incompletita. ¿Cuáles son las características de la ley penal? Primero, la generalidad, obligatoriedad e igualdad. Cuando hablamos de la generalidad de la ley penal, se establece que la ley se dirige a todas las personas. ¿Recuerdan ustedes que la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley? Nadie. Todos, aunque a una persona no pueda leer, no puede decirles que yo no sabía que eso era delito en Guatemala, no se puede alegar. Por eso habla de la generalidad. Todos, esta ley rige a todos, a los nacionales y a los extranjeros que reciben y que viven o que estén en tránsito en la República de Guatemala. A eso se habla de la generalidad de la ley penal. La obligatoriedad, dice que de carácter obligatorio para todos, sin restricción alguna ni excepciones. Nadie tiene un derecho o nadie tiene la dicha de poder cometer un delito y que no le sea castigado. Recuerden que en Guatemala a veces hay cosas que pasan, pero eso no es legal. Pero nosotros estamos hablando de lo legal. Igualdad, que deberá de aplicarse sin discriminación de raza, de color, de sexo, de religión, de nacimiento, de posición económica, social, política, no importa. Entonces, la primera característica de la ley penal es que es general, es obligatoria para todos y es igual para todos. La segunda característica habla de la exclusividad de la ley penal. Y aquí hablamos muy bien de un principio que está tan bien y que ya lo hablamos dentro de esta clase. Se refiere a la exclusividad de la ley en la creación del derecho penal. ¿Quién es el único ente autorizado para crear leyes en la República de Guatemala? El Congreso de la República de Guatemala. Hay una exclusividad únicamente para esta parte de nuestro Estado de Guatemala, para que ellos creen esas conductas, ¿verdad? Hay una exclusividad, ya que de acuerdo con el principio de legalidad de defensa o de reserva que contiene el artículo 1 de nuestro Código Penal habla de no hay un crimen, no hay una poena sin de ley. Es decir, que lo que no esté legislado, que lo que no esté considerado actualmente como delito, como y que contenga una pena, yo lo puedo hacer y no se me puede castigar. Si el día, por ejemplo, de hoy se comete una acción que no ha sido declarada como delito, pero el día de mañana ya cobra vigencia esa nueva conducta que sí es declarada como delito, entonces la ley, recuerden ustedes que no tiene, la ley en materia penal no tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca el reo de esa ley. ¿Qué significa eso? Que si una persona hoy comete ese delito, mañana entra en vigencia, pero no lo han detenido, lo detienen dentro de tres meses y dicen, bueno, usted cometió esta conducta, pero el día que cometió esa conducta no estaba todavía tipificada como un delito. Entonces, como la ley no es retroactiva, salvo cuando favorezca el reo, y como en este caso no le favorece, entonces no puede ser retroactiva y esa persona no puede ser castigada porque cuando cometió el delito todavía no estaba vigente esa conducta penal. Así va todavía eso del principio de la exclusividad de la ley penal. Todo aparte, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar regido por un código de respeto a nuestras leyes penales. Todo, todo lo que nosotros hacemos en el trabajo, en las leyes de tránsito, en todo lo que nosotros tenemos que respetar con exclusividad la ley penal. Todo lo que me prohíbe la ley yo no lo puedo hacer. Aún yo quiera, no se puede hacer, ¿verdad? No se puede hacer. El tercero habla de la permanencia e ineludibilidad de la ley penal. Permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrone o la derogue. Eso tiene que ver con abrogar, nos referimos directamente a que una ley se fue, ¿verdad? Que viene, tenemos un código penal y viene un nuevo código penal y abroga, ¿verdad? De una vez la quita, de una vez la elimina. En la última parte generalmente dice que tal decreto de una vez quedó sin vigencia por el nuevo. Mientras que cuando hablamos de derogar nos referimos únicamente a que se están reformando ciertos artículos, se están agregando o se están creando nuevos cuerpos legales. Como por ejemplo en el Código Penal de Guatemala tenemos unos que están totalmente derogados. ¿Por qué? Porque viene una nueva ley y rige. Esa nueva ley absorbió esos delitos, ¿verdad? Y entonces estas leyes rigen en lugar de las anteriores. Ahí estamos hablando de una derogación de artículos. La imperatividad de la ley penal. La imperatividad se refiere a que las normas penales contienen generalmente prohibiciones y mandatos que todos obligatoriamente debemos cumplir. No deja librado nada de la voluntad de las personas. Manda hacer o no hacer sin contar con la anuencia de la persona que solo debe acatarla. La imperatividad tiene que ver con que nosotros no nos preguntan. Así en palabras sencillas, no nos preguntan si nosotros estamos de acuerdo o no, sino que se crean las leyes penales y nosotros ya nacemos incluso cuando ya nosotros nacemos ya tenemos nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país y tenemos que respetarla. Hay una imperatividad. No tenemos, ¿verdad? Que no se deja a una persona para que diga, ¿verdad? Como por ejemplo en el derecho administrativo que también vamos a ver en este semestre, que por ejemplo en el derecho administrativo hay ciertas cosas que se dejan a voluntad de la persona que está resolviendo, de la entidad administrativa, ¿verdad? Si impone o no la multa y de cuánto a cuánto en el derecho penal no es así. En el derecho penal quien cometa el delito debe ser castigado. Solo se va a medir desde el máximo o el mínimo de acuerdo a las circunstancias que agravan o que van a atenuar la comisión de determinado delito. ¿Es sancionadora lo que realmente distingue a la norma penal? Como dijimos anteriormente, es la sanción. Si una conducta delictiva no tiene en sí una sanción o no conlleva una sanción, díganme de qué sirve. No sirve absolutamente de nada. Entonces las leyes penales son sancionadoras eminentemente. Tiene que ser una sanción que puede ser una pena o puede ser la imposición de una medida de seguridad, ¿verdad? Que no se acerque a determinado lugar, que no vaya a determinado lugar. Se le va a dejar en libertad, ¿verdad? Condicionar. Pero usted no puede salir más de las nueve de la noche como medida de seguridad. No puede ingerir bebidas alcohólicas. Se le va a retirar la licencia de conducir debido a una medida de seguridad que se le está dando, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver en relación a que el derecho penal o la ley penal es eminentemente también sancionadora. Es constitucional. Debe tener su fundamento en la constitución política de la República de Guatemala. Debe responder a sus postulados y debe responder a sus lineamientos. Por eso cuando una ley nace recientemente debe ser analizada y debe ser no solo cuando nace sino cuando se está siendo creado, cuando se está siendo analizada dentro de la constitución, dentro del Congreso de la República de Guatemala, debe hacerse a la luz de nuestra constitución política en la República de Guatemala. Si no, lo que sucede es que estas leyes después quedan declaradas inconstitucionales, ¿verdad? O sea, es una revisión por la Corte de Constitucionalidad y se quedan ahí años, décadas. Ya no se sabe si va a regresar o no y mientras tanto no podemos avanzar en el ordenamiento jurídico. Entonces todas nuestras leyes y yo les digo, no solo las de tipo penal, sino todas nuestras leyes deben ser analizadas y deben nacer en el marco y en el abrigo de la constitución política de la República de Guatemala. Deben estar amparadas por la constitución. Debe tener como ley base la constitución política de la República de Guatemala. De acuerdo a los postulados, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a sus considerandos, de acuerdo a su objetivo, porque ha sido creada esa ley. Por eso la importancia de tener personas conocedoras de las leyes dentro del Congreso de la República de Guatemala para que vayan y en un trabajo correcto y para que vayan y analicen y creen leyes y no únicamente las manden a hacer, que lamentablemente a veces así ha pasado. Y encontramos leyes que son copias directas de otros países, de leyes que han surgido y que han tenido un efecto positivo en otro país y que únicamente se les cambian unas palabritas y que tenemos casi las mismas en la República de Guatemala. No voy a decir qué leyes, pero tenemos varias leyes así. ¿Verdad? Y después decimos que en el Congreso pues ellos las han creado y ellos las han propuesto a los diputados cuando a veces solo es una copia. Entonces no lo podemos permitir. Entonces nuestras leyes deben estar amparadas en base a la constitución política de la República de Guatemala. Deben ampararse para no tener problemas posteriormente. Vamos a hablar de las formas y especies de la ley penal. Las formas de la ley penal se toman en cuenta en base al órgano u organismo del cual tomó vida. Es decir, cuando hablamos de la ley penal dijimos las leyes que tienen delitos, que tienen penas, que tienen todo lo relacionado a nuestro derecho penal. Vamos a ver entonces de dónde o las formas de la ley penal. La ley penal forma es todo precepto jurídico penal que nace del organismo técnicamente facultado para crear. Esa es una ley penal formal. Por ejemplo, una ley penal formal, como dice acá, que nace directamente del organismo que está facultado, tendría que ser una ley penal formal que es la que nace directamente del Congreso de la República de Guatemala. Esa es una ley penal. Una ley penal material es el preceptor de carácter general acompañado de una sanción punitiva que precisamente no ha emanado del órgano constitucionalmente establecido para crearla. Tal es el caso, por ejemplo, de los decretos leyes que se emitieron, no se emitieron directamente del Congreso de la República de Guatemala, pero se emiten para gobernar en un gobierno de facto, porque no existía en ese momento un organismo legislativo. Por ejemplo, nuestro decreto, nuestro decreto ley 106, 107, que es el código civil, el código procesal civil y mercantil, ¿verdad? ¿Esos son decretos leyes? ¿Por qué son decretos leyes? Porque han sido creados en un gobierno de facto, no han surgido las etapas de una ley formal como nuestro Congreso de la República, como lo establece actualmente el Congreso de la República de la República. Esa es una ley penal material. La ley penal formal nace del Congreso, la ley penal material no nace del Congreso. Especies de ley penal. Partimos de que un sistema jurídico como el nuestro, aparte del código penal que es nuestra ley penal ordinaria, existen también otros cuerpos penales legales que indudablemente se han convertido en especies de ley penal, lo que les mencionaba anteriormente. Nuestro código penal anteriormente tenía todos los delitos que estaba vigente en todas sus partes. Actualmente se han creado leyes especiales, ¿verdad? Y esas leyes especiales son las que complementan nuestra ley penal. Nuestra ley penal original, llamémosle así, nuestro código penal viene en otras leyes y se unen para poder también guardar esos bienes jurídicos tutelados y para poder incrementar la protección que tenemos como Estado de Guatemala y también incrementar el castigo para que hay personas que cometan estas conductas. ¿Cuáles son esas leyes penales especiales? Decimos que son el conjunto de normas jurídico-penales que no estando contenidas directamente en nuestro código penal tutelan bienes o valores jurídicos específicos y se convierten entonces con el nombre o se les llama leyes penales especiales. Por ejemplo, el código penal militar, la ley de contrabando y defundación aduanera, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el narcotráfico, la ley contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, todas estas leyes son leyes penales especiales. Tenemos acá otras leyes penales especiales que son las imágenes que les presenté a ustedes al inicio de la clase, estas leyes son las mínimas que debemos tener y también son nuestras leyes penales especiales. Dentro de ellas vamos a dar una lectura así rápida, ley contra la defraudación y contrabando aduanero, ley delito económico especial, es una ley reciente, la ley forestal que también contiene, esta nos sirve en el derecho penal y nos sirve también en el derecho ambiental porque ahí vemos y contiene delitos. Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, ley de armas y municiones, ley contra la narcoactividad, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley contra la delincuencia organizada, la ley de extinción de dominio, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ley contra el femicidio, la violencia interfamiliar, perdón, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, esta, voy leyendo, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, cómprenlas ya por favor que nos va a servir, considero yo a partir de la otra semana empezamos a ver la parte especial de nuestro código penal y la tercera semana ya empezamos a ver estas leyes específicas ley contra la corrupción ley de equipos terminales móviles ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal ley nacional de aduanas ley orgánica del instituto para la asistencia y atención a la víctima del delito ley para la protección del patrimonio cultural de la nación ley de contrataciones del estado la ley de migración ley del régimen penitenciario ley de implementación del control telemático en el proceso penal esas tenemos también hay una nueva ley que no agregué ahorita acá que es la ley de aceptación de cargos así que por favor agreguenla acá que esa no la puse pero es la ley de aceptación de cargos que actualmente ya está también vigente dentro del estado de guatemala las leyes especiales estamos viendo ahorita las formas de 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 leyes o las especies de ley penal primero vimos las leyes penales especiales ahora vamos a ver los acuerdos internacionales tienen que ver los acuerdos internacionales también con nuestro derecho penal que dicen ustedes los convenios internacionales recuerdan ustedes que vamos a les voy a explicar así rápidamente cómo entran en nuestra legislación los acuerdos internacionales guatemala participa en una cumbre y esa cumbre puede ser en el derecho ambiental en derecho penal en derecho civil notariado no importa en qué rama del derecho pero guatemala participa en esa cumbre a veces se llama cumbres a veces se llaman convenios a veces se llaman protocolos dependiendo entonces guatemala asiste dentro de todos los países que llegan y entonces guatemala firma o ratifica un convenio un tratado de una disposición a nivel internacional y se compromete como estado de guatemala cumplir los acuerdos que se están dando a nivel internacional guatemala firma a través de su representante pero recordemos que en el en el orden en el si en el orden interno los acuerdos internacionales tienen que ver pero no son de obligatorio cumplimiento porque son acuerdos a pesar de que son internacionales no son de obligatorio de cumplimiento para el estado de guatemala pero como el estado de guatemala viene y ratifica y firma y se compromete a cumplir con ese acuerdo a nivel internacional entonces guatemala cuando viene aquí al estado de guatemala es decir cuando ese representante viene entonces al al orden interno tiene que ver cómo va a ayudar a que ese acuerdo internacional entre y que sea obligatorio para todos nosotros acá en guatemala entonces empieza a analizar y dice bueno vamos a ver si yo asistí a un acuerdo en relación a la protección de la capa de ozono aquí en guatemala qué vamos a hacer para proteger la capa de ozono creamos entonces por ejemplo la ley para la protección del medio ambiente y entonces se crea esa nueva ley cuando esa nueva ley se crea entonces ese acuerdo internacional que guatemala ya lo firmó lo ratificó lo legaliza o lo las cosas que se dispusieron ahí lo atrae pero crea una ley interna y esa ley interna ya es de obligatorio cumplimiento para nosotros entonces ya cumplió guatemala con su acuerdo a nivel internacional creando esas nuevas disposiciones así es como entra a en lo interno el cumplimiento obligatorio de esos acuerdos internacionales por ejemplo recuerdan ustedes la pena de muerte hablando del derecho penal guatemala participa en un acuerdo internacional de la no aplicación de la pena de muerte pero guatemala en su territorio tenemos nosotros la vigencia de todos los artículos que habla sobre la aplicación de la pena de muerte pero como guatemala a nivel internacional participó en ese acuerdo o en esa disposición internacional entonces guatemala viene acá y crea a nivel interno una disposición para no aplicar y para no emitir una sentencia que conlleve la aplicación de la pena de muerte verdad entonces eso es lo que hace guatemala en relación a los acuerdos internacionales eso es lo que hace todo el tiempo en relación inter en lo internacional firma y viene y crea sus nuevas leyes reglamentos disposiciones para poder que se cumpla verdad y ahí nosotros ya lo tenemos que cumplir verdad y entonces guatemala se se compromete y lo tiene que traer al orden interno veamos entonces convenios internacionales son acuerdos o tratados que se llevan a cabo entre distintos países que contienen normas de tipo jurídico penal y que se convierten en leyes obligatorias para los habitantes de un país cuando una ley interna los convierte en legislación del estado ahí está en cuatro líneas lo que yo les expliqué verdad pero ya es más fácil entenderlo dice acuerdos que se llevan a cabo entre distintos países que contienen normas de tipo jurídico penal y que se convierten en leyes obligatorias para los habitantes de un país cuando cuando se van a convertir en interne en obligatorias cuando una ley interna los convierte en legislación del estado ahí sí si no los cree si no los convierte en legislación interna puede firmar mil tratados guatemala y si no y aquí no son obligatorios los decretos leyes que ya hablamos son disposiciones jurídicas que emanan con carácter de leyes del organismo ejecutivo cuando por cualquier razón no se encuentra reunido o no existe el congreso de la república de guatemala por ejemplo la ley de protección al consumidor que fue creado por un gobierno de facto es el decreto 1 guión 8 muy bien ahí llegamos entonces el día de hoy compañeros quiero ver si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna algún tipo de preguntas de una vez quiero que me las van compañeros que me las vayan escribiendo para que yo vaya avanzando con ustedes tenemos exactamente unas 20 minutos para poder solventar dudas y para poder avanzar en relación a lo que tenemos gracias compañera excelente igualmente para usted compañera manolo me dice podría usar código fíjese compañero que después se va a alcanzar usted usar código no tenga pena el asunto es que ahorita no hemos iniciado a ver directamente cuestiones de código pero cuando sea así lógicamente que las vamos a usar no yo no no tengo enlace del grupo de telegram compañeros significa que yo les decía a ustedes que si ustedes tienen un grupo de ustedes me pueden enviar el enlace para yo unirme o que si no me no me importa que yo no me una pero que a ustedes lo cree y que una persona se comprometa a recibirme todas las 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 diapositivas de semana a semana y entonces las comparta con ustedes verdad las comparta con ustedes para que ustedes puedan tener las diapositivas todas las semanas porque sería lo 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 único verdad lo más importante no se vieron las diapositivas bueno si tengo más reportes de eso voy a ver si no se vieron las diapositivas compañeros pero no me no me escribieron este link que me envían es del grupo de telegram compañera rocía me puede indicar si si es entonces yo me voy a agregar ya no hay un ratito para enviarles las presentaciones no tengan ah bueno no se visualizaron las tres diapositivas primeras de la estructura de la ley penal ah bueno entonces ahorita se las voy a pasar nuevamente para que ustedes las tengan y puedan tomar el bueno muy bien yo a los que me dicen que les envíe las diapositivas del día de hoy yo se las envío se las envío para que ustedes las compartan pero que si no son o sea hasta donde logre yo compartírselas yo se las comparto verdad no tengan pena ustedes hasta donde yo logre compartírselas voy a hacer voy a compartir las tres primeras diapositivas que me dicen que no se vieron para que para que ustedes las vean compañeros aquí está la primera que habla sobre la estructura de la ley penal esta estructura de la ley penal la vamos a estar trabajando durante estas primeras semanas de clases verdad entonces no tengan pena ustedes porque vamos a ir avanzando en relación a esto y a comprender cómo es que en sí viene la estructura de una ley penal y este la segunda es esta que habla sobre las características de la ley penal para lo que ustedes hacen el la la captura recordemos que hablamos de que dentro de las características importantes de la ley penal está la generalidad de la ley penal y tiene que ser o es obligatoria la ley penal para todos verdad no hay distinción la obligatoriedad que no hay restricción y hay excepciones para que a unas personas se les pueda aplicar y a otras no se les pueda aplicar y la igualdad verdad que debe aplicarse sin discriminación de raza de color del sexo de religión de posición económica social o política no tiene nada que ver eso verdad entonces ahí estamos con la segunda y la tercera que habla también de otras características de la exclusividad de la ley penal se refiere verdad que específicamente es el congreso de la república de guatemala el que tiene que crear las leyes y tiene que decir que es lo que se considera en guatemala como delito y qué es lo que nosotros debemos tomar también en cuenta para no llevar a cabo esas conductas todo lo que no esté calificado como crimen como delito lo que no esté previamente establecido en una ley penal no es considerado como delito por lo tanto no se me puede castigar por ello y ahí está la famosa frase verdad en latín no yo crimen no ya pueden así en el leje no hay crimen no hay pena si no existe una ley anterior deberemos entender eso por favor y la permanencia y la ineludibilidad de la ley penal que es una ley las leyes penales permanecen en el tiempo verdad qué significa eso que media vez la ley la ley es han sido sancionadas es decir han sido creadas si entran en vigencia no van a dejar de aplicarse a no ser que sean abrogadas y dijimos que cuando hablamos de una ley abrogada estamos hablando de que una ley viene y la retoma verdad o podría ser que que se derogue verdad que hay una abolición parcial de una ley penal ahí estamos en relación a eso compañeros voy a ver si tenemos preguntas si no yo creo que seguimos avanzando compañeros porque definitivamente no podemos detenernos mucho en relación a esto las diapositivas ok las diapositivas claro que sí con mucho gusto gracias compañera brinda gracias compañero carlos yo voy a hacer lo posible si es del grupo de telegram aunque muy bien entonces yo me imagino que este grupo de telegram es para bastantes o sea es a nivel nacional entonces voy a tratar de copiarlo yo me voy a entregar y como se llama yo les voy a compartir ya en un ratito ahorita que me agregue yo les comparto de una vez la información voy a tratar de enviarles adelantada las diapositivas es decir la de la semana 12 las estaría enviando quizás el fin de semana para que ya la tengan para el martes y también agregarle a los compañeros que no la tienen o que no están agregados en el grupo para que me escriban y yo también les pueda enviar el enlace que me acaban de compartir gracias compañero de aquí muy bien muy bien compañero manolo muchas gracias yo le le sirvió la información y para que ustedes tengan completo todo para que vayan avanzando ok compañera victoria me imagino verdad me quita yo le envió la información el listado de leyes muy bien ya se lo voy a compartir otra vez compañero género para que usted pueda comprar esta ley qué pasaría si hubiese un golpe de estado y una disolución del congreso qué pasaría con todas las leyes siguen vigentes todas las leyes siguen vigentes yo creo que ustedes están jóvenes todavía pero yo ya sufrí el cambio de cuando hubo un autogolpe de estado con serrano elías y pues las leyes siguen vigentes ahí no hay problema porque si aún por ejemplo si fuera por el congreso se desolviera el congreso las leyes siguen vigentes lo que sienta en vigencia recuerden ustedes que hay una ley que se llama ley de orden público esa ley de orden público es la que restringe ciertos derechos constitucionales constitucionales fíjense por ejemplo la libertad de locomoción y es una ley que pues ahora es conocida porque por ejemplo en estado de en época de pandemia recuerden ustedes los primeros meses de época de pandemia también teníamos toque de queda teníamos restricciones incluso para no salir a determinada hora ya que era el toque de queda aparte de por ejemplo las bebidas alcohólicas estaban restringidas en tales lugares que por ejemplo centros comerciales y todo eso que hay libertad de comercio se les quitó ese derecho también se cerraron entonces lo que podría pasar en relación a eso es de que lo que se tiene que hacer es directamente nombrar a un jefe verdad a un jefe inmediato o sea a una persona que la haga de presidente como ya pasó en esa oportunidad no se podría hacer por elección popular puesto que es de urgencia y entonces se podría oponer por el congreso de la república de guatemala o por una corte en caso que se haya una disolución del congreso de la república de guatemala que creo sería un poco un poco no probable verdad la disolución del congreso tal vez del ejecutivo sí porque es un golpe de estado pero si incluso es del congreso pues se tiene que nombrar al final a una persona que haga sus veces de ejecutivo y entonces él en ejercicio de la autoridad que le otorga y las facultades que tiene entonces puede hacer uso de esa ley de orden público para restringir ciertos derechos verdad en lo que se logra otra vez restablecer el orden constitucional entonces a partir de ello pero nuestras leyes las que ya están positivas tienen que estar vigentes todo el tiempo nuestras leyes no las podemos suspender sólo porque haya un estado un golpe de estado o que hay una disolución del congreso puesto que estas leyes han sufrido todas las características importantes para la sanción y promulgación de las leyes verdad y esto pues no es fácil entonces no no pierden vigencia no pierden vigencia estas siguen vigentes y se van a dejar de ser vigentes sólo cuando una ley viene a retomar el espacio que tenía esa nueva ley verdad o una parte por ejemplo nuestro código penal hay unas partes que ya están derogadas porque hay otras leyes que se crearon verdad por ejemplo todos los delitos sexuales en el código penal están derogados porque hay una ley específica entonces ahí podría ser pero de lo contrario nuestras leyes siguen vigentes en en ese caso compañía gracias por su pregunta y yo les voy a compartir sus diapositivas compañeros link de telegram ok las diapositivas claro que sí las diapositivas compañeros estamos en relación a esto bueno este es un curso compañeros este es un curso no es una fase y lo que yo sé compañeros es que tiene el mismo punteo como que fuera un curso o sea un curso normal de semestre que significa eso que que ustedes van a tener sus exámenes normales van a tener también los laboratorios dos laboratorios lo que quiere la universidad con este curso es que ustedes me imagínense en este curso vamos a ver penal procesal penal vamos a ver laboral procesal laboral o sea todo de trabajo vamos a ver administrativo procesal administrativo que tiene que ver también con lo constitucional y vamos a ver ambiental y procesal ambiental es decir lo que ustedes dieron tal vez como en unos no sé unos cinco semestres lo vamos a ver en un semestre vamos a hacer un milagro verdad vamos a ver cómo nos organizamos y vamos a ver hasta donde podamos verdad entonces a eso es a lo que se refiere a eso es a lo que se refiere buenas noches la salud de guadalupe gracias compañera guadalupe ley de la ley de exhibición personal bueno no hay una ley que se llame ley de exhibición personal hay una ley que se llama ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad esa sí es una ley verdad ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad esa ley no la agregué ahí creo yo pero si no está la deberían comprar y de todos modos nos va a servir en el derecho administrativo no se las pedí aquí en penal pero nos va a servir en el derecho administrativo y recuerden que estas leyes sólo son para penal y procesar penal aparte les voy a dar las leyes administrativas que son esas y son muchísimas aparte les voy a dar su listado de leyes laborales y su listado de leyes ambientales es decir que cuatro listados de leyes es el primero pero la ley se llama ley de exhibición personal de ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad la ley del régimen penitenciario se llama esa ley y yo creo que esa sí está agregada y si no la pueden agregar también por la ley del régimen penitenciario muy bien esas son leyes importantes compañeras y también miren ustedes vayan comprando sus leyes porque esas leyes les van a servir les van a servir en todo a les estaba comentando en relación al curso en relación al curso lo que quiere la universidad es que ustedes recuerden todo lo que ya dieron en los semestres normales en los semestres anteriores y que ustedes ahorita tengo entendido son del décimo semestre y ahorita que cierran cursos ustedes el otro semestre tengan el valor de someterse a sus exámenes privados hay quienes con lo que hacemos en este semestre refuerza y agarra nuevamente y se mete a su examen solicita su fase pública verdad recuerden que en la fase pública tienen que estudiar todo lo relativo al derecho penal procesal penal van a tener una persona que les examine penal otra persona que les examine laboral otra que les examine administrativo y otra que les examine ambiental entonces van a tener esta estas personas que les van a evaluar entonces es lo mismo los mismos cursos que vamos a ver ahorita solo que que hay que estudiarlo bastante verdad entonces lo que quiere la universidad es que ustedes recuerden esos conocimientos que con estas estas semanas ustedes retomen bien bastante todo y que ustedes entonces definitivamente tengan el valor de examinarse ya el otro semestre para pedir sus exámenes y para poder salir salir yo me imagino que hay un propedéptico también de fase privada verdad porque si esta es de fase pública entonces definitivamente también es de la fase de la fase privada verdad muy bien el de Teregrán yo se los mando también compañeros las diapositivas muy bien gracias compañera igualmente es compañera Guadalupi y así se llama ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad muy bien compañeros tienen si tienen otra duda va con las preguntas me dicen bueno si bueno las preguntas yo creo que en los vídeos hay unas preguntas que se les hacen a ustedes pero esas preguntas no son las que van a venir directamente en el examen ustedes estudien las presentaciones que yo estoy haciendo porque de ahí van a venir los exámenes verdad van a ser claro puede ser que vengan un porcentaje de las del de las de los vídeos que están previamente grabados porque también yo estoy basando mis contenidos de cada semana en relación a ese a esos vídeos verdad puede ser que vengan ahí pero ustedes vean los vídeos estudien y vean las conferencias y tengan las presentaciones y con eso vamos a salir acá ahí estamos en regresión de eso bueno habrá un curso de la fase privada yo me imagino que si hay o puede ser que la hayan recibido en el semestre anterior no sé compañeros pero me imagino que si curso para privados y hay que al final de lo que pasa que los cursos para privados vienen después de lo del décimo semestre entonces ya ustedes pueden continuar esos cursos para privados ya después del décimo semestre pueden inscribirse a cursos ya de la fase en sí ahí si ya es más tiempo para cada curso les dan por separado cada curso verdad entonces también hay y la universidad ahorita está pues facilitándoles a ustedes y tomándolos muy en cuenta para que ustedes puedan obtener su 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 meta que salía de de esta bonita carrera bueno compañeros si alguien tiene otra duda y si no nos quedamos para la próxima semana por favor el el día martes a la misma hora a las 5 30 de la tarde hasta las 8 30 hoy vamos a ver un unos minutos antes quizás si no tienen ustedes otra pregunta bueno entonces terminamos compañeros que tengan ustedes una buena noche nos vemos la próxima semana en este mismo curso y avanzando muy bien que tengan buena noche compañeros enlace de telegrama si yo se los voy a mandar ahorita los que me están escribiendo de una vez se los voy a tratar de mandar ahorita para que tengamos coordinación y tenemos tengamos mejor una una el una comunicación bien desde la fase privada toca el jueves y sea muy bien entonces ahí estamos en relación a eso muy bien muy bien estamos entonces compañeros que tengan una buena noche gracias a todos para que Gracias por ver el video.